Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gasolinera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Pero me van a tener que esperar tantito, tantito más, porque hoy tenemos el gusto, hoy tenemos el placer, hoy tenemos la bendición de estar siendo patrocinados por Ben Bonita Maquillaje, una marca de maquillaje completamente chihuahuense, de Chihuahua Capital, completamente libre de crueldad, completamente vegana, completamente increíble. Y además, así es, hoy está en la promoción. Si le compran tres labiales, les regalan una sombra metálica, una sombra metálica, así es. Y si van con el código, este podcast ya existe directamente a su DM en su Instagram, les dan un 10% de descuento en cualquier producto que ustedes pidan. Así que vayan, por favor, muchísimas gracias a la patrocinadora de este episodio. Y espero, si les guste, ya los dejo, ya los dejo en paz. Vayan, vayan y pongan ahí, óyeme, óyeme, yo quiero mi producto, óyeme, este podcast ya existe, y ahí está, su 10% asegurado. Legit. Listo, los dejo con el episodio, ya no los traumo más. Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. Te lo dije dos veces. Se me olvida todo. Se me olvida todo, ok. Sí. Ok, no pasa absolutamente nada. Soy pésimo con los nombres y con reglas. Nunca, nunca he sido como que reglas y cositas así, soy pésimo. O sea, ¿cuál es tu recuerdo más presente con las reglas? O te pasas seguido, así que te dicen algo y se te olvida. Sí, o sea, te doy cuenta que si tú me dices. Es frecuente. Ajá, por ejemplo, lo que me dices ahorita, de que cada vez que diga, este podcast ya existe, tengo que decirlo. O no, se me olvida. O sea, es como que en automático me apago. Sí. Eres la primera persona que le doy la instrucción dos veces, ¿puedes creerlo? Y puede que sean tres. Y puede que sean tres, puede que al final también pasa. Al final, bueno, tú vas a decir, al final, o por primera vez que no te diga para que no se te olvide. Sí, no, no, no me digas. De que me voy a acordar, me voy a acordar. Ok, Juan, ¿cómo te vas a decir que te digan para empezar? O sea, sé que es Juan Lara, es como que lo que tienes en la mayoría de lugares. Ajá. Pero no sé si... Sí, no, de hecho, sí, este, Juan o Juan Manuel. Ya tienen mucho que no me dicen Juan Manuel, pero, este, porque le decían que era como, no, hombre, tenerlo, telenovela. Ajá, y yo, no, no, nada que ver. Pero Juan se me hace como que más corto, más fácil. Más práctico. Ajá, y quien no conoce a un Juan, no explicas, como que es difícil de olvidar. Es algo que te quería comentar, creo que eres la primera persona, Juan, con la que convivo en mi vida. ¿En serio? Te lo juro. Bueno, es que ya eres otra generación. O sea, bueno, sin contar docentes y cosas así. Ajá. Pero, o sea, sí, allegados, sí, sé, o sea, tenía un vecino que era Juan, pero le decíamos Juanito, y era Juan Manuel justamente, pero no solíamos frecuentar mucho con él, entonces no, no lo cuento. Pero sí, aparte, o sea, se me hace raro decir hasta el nombre de Juan. Ajá. Bueno, es que tú eres de la generación de los Iker, de los Kevin y cosas así, ¿no? No conozco ningún Iker, conozco a Kevin, pero este es, ¿no? Pero, ¿por qué, o sea, tienes alguna opinión acerca de esos nombres o por qué lo dices? Eh, no sé, es que como que son modas generacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi generación, todo el mundo se llama José, Juan, Manuel, Ramón, ¿no? Sí, Ramón, puede ser. Ajá. Mario. Pedro, o sea, Francisco. Y ahorita. Ajá, o sea, muy mexicano. Bueno, mexicano, español, ajá. Este, y ahora, pues, muy gringos y no sé de dónde sacan, hasta se inventan nombres, ¿me explico? Y digo, bueno. Pero, ¿por qué dices que es algo generacional? Porque siento que eres de la, por ejemplo, de un primo. Yo soy de 98, por ejemplo. Ajá. O sea, de que Kevin, eh, que otro Viker, Irving, creo, este, cosas así. Ahora, no sé qué, en esta generación, qué nombres les estén poniendo, ¿verdad? Pero. Hace poco acaban de nombrar a alguien, creo que Elon. Elon. Cuando llegó, bueno, es de Monterrey, ya ves que Elon compró, bueno, puso su planta de Tesla aquí. Entonces, ya se hizo viral como que el primer registro de alguien que se llamaba Elon. Sí. Gracias a esa tendencia. O si es que hasta el lado de la opuesto de que Daddy Yankee, o Wisin, no sé, que a los niños. O el acrónimo de esos cuatro nombres que es AMLO. Ándale. Sí, sí. No, no. Gente, gente con, con cosas interesantes en sus vidas, definitivamente. Sí. La verdad, yo odio a mi nombre. O sea, Juan. Porque típico de que, hola Juanito, ¿no? O Juanito Banana. Juanito Banana. Juanito Banana. ¿Es como una figura que existía o algo así? Sí, creo que era un changuito. Ah, vamos a buscarlo. Sí, creo que era como un changuito. Juanito Banana. Vas a empezar usando la pantalla aquí. No me acuerdo qué era, pero también Juanana Cubana cuando te quieren molestar, ¿no? Juanito Banana. O sea, de, de, de pura Juanito Banana. Juanito Banana y Virote Capulina. Oh, o sea, que es mucho más. Oye. Oye. Es Juanito Banana. Juanito. Oye, no, 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 no. En esta descripción dice Juanito, ¿qué onda? Ajá. Está raro. Sí. Qué curioso. O sea, según yo. ¿Nunca te agradó? Ajá. No, o sea, nunca me gustó que me llegaran Juanito. O sea, de chiquito a dos, porque típico llegaba una señora o qué sé yo. Y lo, ay, Juanito. Y me agarraba, cachete. Yo siempre he sido muy cachetón. Este. Y vos de chiquito más. Sí. Y me acuerdo que así de que me agarraban y Juanito, Juanito. Y yo, no, yo no me llamo Juanito, me llamo Juan. O sea, me he enojado. ¿Puedes acercarte al micrófono un poco más por favor? Ahí. Sí, creo que estás como. ¿Sí? Ah, sí, así está bien. Este, y por eso como que no me gustaba. Sí, sí, sí. Digo, bueno. Digo, de mi lado no te tocó que hubiera muchos chistes alrededor de tu nombre, ¿no? Pues digo, sí. O sea, como coloquialmente, como el chiste de Pepito. O sea, es que todos saben al menos un chiste. Bueno, bueno, eso sí. Pudo haber sido peor. Ajá. Pudo haber sido mucho peor. Sí, sí. O sea, pero tío, Juan a la cubana. O sea, así como que salía la canción y lo, bueno, ¿cómo fue? Y luego me señalaban así. Todo se señalaban. Luego como que baila, pío, güey, no. O sea, no explico. Sí, 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 completamente lo entiendo. Pero bueno, ¿cómo estás? Creo que me faltó mucho, hace muchísimo haberte preguntado esto, pero bueno, ¿cómo te encuentras? Pues estoy muy bien, fíjate, muy bien. Este, un poco cansado porque he andado de aquí para allá, o sea, con muchas cosas. Trabajo y luego me metí a un concurso de que digo, adiós, ¿a dónde voy a parar? Pero aquí andamos. ¿Y el concurso es el que es hacia México? Sí. ¿El nacional? Va a ser en Veracruz, es lo de Mr. Supranational en México. Este, hace poco que me designaron como Mr. Chihuahua. Y pues andamos preparándonos con, pues con todo eso. La verdad, nunca había entrenado tanto en mi vida. O sea, es como que la primera vez que me aplico con la dieta así al 100. Bueno, ni al 100, verdad, pero creo que es imposible. Pero, pues sí, de qué hacer ejercicio de mañana, en la tarde. ¿Haces dos sesiones de ejercicio al día? Sí, hago cardio a la mañana y en la tarde, pues, peso así. ¿Por qué? Si se me permite preguntar. El cardio, pues, más que nada, pues, para bajar la grasa y ese tipo de cosas. Y, pues, el otro, pues, para generar el músculo, como explico. Y ya, pues. O sea, ¿te considerarás un ande? Yo sigo a Ardenes. O sea, ¿eso te lo impartió quién, por ejemplo? O ¿cómo fue el inicio para tomar esa decisión de hacer dos sesiones de ejercicio en la mañana? Porque de la mañana, en el día. Porque a mí se me hace muy desgastante. Sí, sí, es desgastante. Yo me lo implementé, se puede decir de alguna forma. Porque he visto a otras personas hacerlo. Dije, lo voy a probar. Porque ya está muy cerca el concurso. Y todavía no me siento como que físicamente como me quiero ver para llegar allá. Este, tengo un coach que se llama Germán. Pues, en la hora que voy al gimnasio, me combina ejercicios de peso, así todo, con cardio. Pero soy una persona como que muy explosiva. O sea, en cuanto a ejercicios y cositas así, no me canso. Ok. O sea, necesito que me pongan una fría. O sea, ¿pero tomas algo antes de entrenar o algo así? Sí, pues el pre-entreno. ¿Pero qué tomas de pre-entreno? Crack. Crack, no. No, no, pues me tomó la proteína, me tomó... O sea, no es creatina, es proteína. Proteína, de eso, o es creatina. No, proteína, no sé de qué sea. A ver, es de... Será en polvo. Ajá, creatina también tomo. Y, ¿cómo se llama? No, y no más. Sí. Y por eso dices que... O sea, ¿no le atribuyes a eso la explosividad o sí? No, siempre he sido así yo. O sea, soy como que muy intenso cuando voy a hacer una actividad. Soy demasiado competitivo. Pero de la buena forma no puedo querer fregar al otro. Sino que veo a, no sé, a otro güey ahí que anda dándolo todo. Digo, ah, yo también puedo. O sea, yo también quiero hacerlo. Pero no puedo demostrar que soy, pues, mejor, ¿no? Sino para motivarme. No, no, es como para motivarme. Sí, sí, sí. Siempre lo he hecho. Exigirte más. Ajá, y en la escuela cuando estaban estudiando así era... O sea, con los estudios también eras así. Sí. Con las certificaciones. Sí, era muy matado. O sea, no más. Porque veía que alguien podía sacarse un 10. Y yo también. O sea, siempre como que me reto a no conformarme con lo poquito o mucho que yo sé. O sea, digo, siempre se puede más. Siempre puedo aprender más. Siempre puedo esforzarme más. Y por eso como que siempre ando en muchas actividades. Porque me gusta aprender y esforzarme. O sea, por eso digo, sí soy... O sea, nunca has sido en un campo en específico. O cómo es cuando llega otra actividad a tu vida que dices, sabes que aquí... Porque a mí también pasa eso. O sea, cuando... Digo, perdón, que te interrumpa, pero me gustaría un poquito alargar también mi participación en eso. Lo sé. Porque me hace mucha... ¿Cómo se dice? Se me asemeja mucho a mi manera de ver las cosas. Porque a mí cuando una disciplina sea la que sea, me llama la atención, me cautiva. Y por alguna razón yo decido pues meterle... Como que busco resultados como si fuera un profesional. Sí, claro. A pesar de que yo sé que no me voy a dedicar a eso. Ajá. Y a veces es frustrante también porque es como exigirte algo que tú mismo sabes que no puedes llegar a lograr. En, 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 sabes, en un campo tan competitivo. Sí, claro. En un ranking nacional o, no sé, a lo mejor estatal. Pero el hecho de, de tú buscar los objetivos y ponerte una disciplina y, y, e ir encontrando los resultados, pues también te hace sentir un poco de satisfacción a ti de que, oye, soy, a lo mejor no soy, a lo mejor soy más que el promedio, pero no compito tampoco. Ajá. Sí, 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 sí. O sea, digo, yo también nunca busco la manera de demostrar que soy muy bueno en haciendo las cosas, este, en el estado de cosas que yo digo que ando haciendo aquí. Pero aprendes, ¿me explico? ¿Cómo que? O sea, eh, paso yo, que antes de que empezara pandemia, este, me metí a Tochito. En Tochito es, ¿qué es la realidad de Tochito? Es como el americano. Es como el americano, pero por listón. Pero decíese, ¿no? Ajá, y con listones, en vez de tarraquearte y cositas así, pues te quitan un listón. Pero también sales bien golpeado de ahí. O sea, si no te sabes bien las reglas, o sea, pues no sabes que te tienes que quitar, no sé, por ejemplo, el corredor. Sale el gorro por la bola y yo estaba de como tipo defensa y yo no sabía que me tenía que quitar para que él pasara, porque si no es como obstruir su paso. Y pues yo me quedé y pum, que me llevaron y yo no, es que haya sido. Pero ¿cómo que obstruir? O sea, ¿cómo funciona entonces? Es que como no puedes taclear y esas cosas, o sea, no puedes hacer contacto físico, o sea, tienes que quitarle. O sea, tú tenías que darle como que la apertura y después quitarle. Ajá, o sea, si agarraba él el balón o se lo quitaba a mi compañero, pues yo le quitaba y ahí paraba la jugada, pero yo no sabía. Pero en todos modos, el corredor pues tendría que ir, ¿no? O sea, es que les vale, o sea, les vale como saben que es falta tuya al momento de hacerlo, porque tú lo estás obstruyendo, pues te llevan. O sea, es de que pues se nos conviene. Ajá, sí, sí, o sea, le dan una yarda o dos, creo, algo así de avance, aunque no hayan agarrado la bola. O sea, o sea, fue mi primer juego y pues digo, caí así nomás, me emarraron toda la cara. Pero aprendiste. Sí, o sea, aprendí después y jugué toda la temporada y aprendí, claro que nunca aprendí bien a lanzar el balón o cosas así. Sí, dieron su técnica y ya. Ajá, pero de como empecé a como terminé, pues ya era otro, pero también así de que ya, o sea, ya lo probé y ya, o sea, no me apasionó. O sea, son lapsos cortos de tiempo en los que tú te metes a otras disciplinas para lo que, pero o sea, ¿cómo es el que llegue algo a ti? ¿Cómo, qué tiene que pasar en el momento para que te cautive tanto como para decir lo quiero probar o no lo sabrías decir? Si me invitan, yo voy. O sea, no sé decir que no. ¿A lo que sea? Este, pero, o sea, cosas que me reten que yo diga, ah, pues es deporte, este, pues si no es que nada es deporte, como que sí soy. O sea, siempre son cosas colectivas, no es tanto la individualidad. Sí, no, no. No parte de ti el decir quiero hacerlo, solo llega a la casualidad y tú. Sí, yo no busco, o sea, no sé, puede parecer como que raro, pero nunca busco nada. O sea, siempre me llegan las cosas como tienen que pasar y aprendí a aceptarlas. O sea, digo, si me está llegando es porque las tengo que vivir. ¿Para qué? O sea, para generar una experiencia ya sea buena o mala y aprender sobre eso. Y por eso he hecho tantas de pandemia para acá y he hecho muchas cosas que jamás en mi vida pensé que iba a hacer. Pero a partir de pandemia fue tú, o sea, lo que me comentas de que te gusta hacer muchas cosas o eso viene desde antes. No, te digo, viene... Y en pandemia se exponenció por X o Y o motivo. Sí, o sea, desde chico, o sea, te digo, desde chico jugué fútbol, o sea, y duré muchos años jugando fútbol, si me gustaba. ¿De qué jugabas? Yo me fui portero y defensa. De repente jugaba de medio, pero no me gustaba tanto medio, como que me gustaba más abajo defender. Sí, debe tener ahí un resultado. Sí, estuve en danza folclórica también y también duré muchos años haciéndolo, que ya hace poquito lo retomé por el concurso, pero en la escuela. O sea, si había concursos de cálculo, yo me metía a concursos de cálculo porque me gustaban las matemáticas, de dibujo. Pero, este, no sé, o sea, te digo, como que siempre, como que las personas que están cerca de mí me ven potencial de que pueda hacer algo y me invitan. Te digo, no es tanto de que yo, pues, lo busque. O sea, es así como que, ah, siento que eres bueno. ¿Quieres participar? Ah, no, pero bueno, sí. ¿Y cuál ha sido la que más te ha sorprendido a ti? La que más me ha sorprendido. Así que tú digas, no tenía absolutamente nada de la idea que podía lograr en esta, en esto que me acababan de invitar, pero, o sea, me sorprendí a mí mismo, así que no me... Este, pues, yo creo que sí fue el tochito, fíjate. O sea, sí, o sea, en cuestión de ese tipo de cosas, de deporte y así, sí fue el tocho. ¿Pero qué tanta diferencia le veías con el fútbol, por ejemplo? O sea, entiendo que es completamente diferente, pero en el aspecto de que es un deporte, pues, colectivo, que ahí tienes que entender cómo funcionan los demás, que tienen que hacerse una sinergia en los jugadores, que tienes que entender los tiempos de las cosas. O sea, ¿por qué dices que es tan diferente? ¿Por qué dices que se sintió tan diferente al, al, por ejemplo, con el fútbol? ¿Por qué? O no sé si has hecho otro deporte también. O sea, de fútbol y el zóquer, o sea, sí hay una diferencia, ¿no? O sea, creo que todos los deportes, pero yo lo veía como más rudo, o sea, como que era un... El tochito. Ajá, o sea, digo, al americano no me atrevería, porque sí. Son unos fregazotes que se atacan y así. Sí. O sea, no, si me invitan ahí sí, digo, no. No, ojalá. Ajá, sí, digo, no. Sí, hace poco vino un oficio y platicamos acerca de eso, de que ni siquiera está regulado el contacto. Sí, ¿no? Y, y que apenas están implementando reglas para prevenir contusiones y cosas así, o sea, es un deporte que a lo mejor en ese aspecto todavía le falta mucha, mucho análisis, mucha reglamentación para, pues, sobre todo cuidar la salud de sus deportistas. Sí, claro. Está poniéndose en riesgo, pero así, si quieren ir a checarlo, adelante, es con Alan Paez. Y hablamos muchas cosas de ejercicio. Sí, o sea. Sí, yo también le sacaría la... Digo, precisamente es lo que me fijo al momento que me invitan a hacer una cosa que no, que no ponga en riesgo mi salud ni nada. O sea, que... Integridad como persona. Ajá, o sea, sí, sí me cuido mucho, la verdad, cuido mucho el cómo me ven las personas. Soy total, soy muy liberal, soy bien relajento, este, puedo hacer el ridículo todo el tiempo porque me gusta y no le tengo pena a eso. Pero también cuido la forma en cómo me ven, este, de que no piensen que soy el mejor borrachote, un drogadicto. Ok. O sea... De manera despectiva. Ajá, o sea, en ese... O sea, que se caen con una mala imagen de ti. Ajá, o sea, sí, sí cuido mucho y no, o sea, obviamente no finjo para caerte bien. No, pero siento que no va conmigo el comportarme ya en ese nivel de, o sea, faltará la mejor al respeto a alguien o no sé, como si quieres ser grosero. De no sentir que va contigo algo. Ajá, o sea, todo lo que hago, digo, me tiene que llenar con mis valores, con lo que soy y cómo soy. O sea, si no, pues mejor. Porque sí he dicho muchas cosas que no, porque probable fans de que me lo han pedido. ¿Te lo han pedido? No. Así que personalmente, o buenos días, ¿cuándo? O sea, que sí. Sí, o sea, que literal, uno se sube una historia o algo y no. ¿Para cuándo lo li? ¿Para cuándo lo li? Y que no sé qué digo. O sea, te lo pide gente anónima, ¿no? Sí, pues gente que me sigue en redes. No, gente llegada a ti de que, oye, deberías. No, o sea. O así te invito también a ser un anónimo. Bueno, o sea, tengo amigos y amigas que me han dicho, ya estoy un OnlyFans, dijo, estás pobre, ¿por qué quieres? Y yo, pues sí, prefiero estar pobre que hacerlo. O sea, es que no va conmigo. No explico. Pero, o sea, ¿qué opinión tienes acerca de OnlyFans como para que digas que no va contigo? O sea, yo respeto, primero que nada, o sea, quien lo hace. Yo tolero, así como el video que pasó. Sí, no. Hace ratillo de. No, no que tolere, o sea. Era una tirada de un video. Sí, sí, o sea, es, digo, no se me hace así como que, ay, qué miedo, que me escamo o cosas así. No, o sea, digo, quien lo hace, lo aprovecha y digo, qué bueno. O sea, que no tiene esos complejos que yo tengo. Para mí, por ejemplo, es muy importante, te digo, el cómo me ven y principalmente mi familia. Porque siempre he tratado de ser como un ejemplo para muchos de ellos. ¿Para una familia? Ajá. ¿Por qué? Pues mucha gente pensará que yo vengo de una familia así. Posicionada. Privilegio. De privilegiada. No, o sea, yo vengo de lo peorcito, me explico. Pero jamás lo sufrí por mi mamá. O sea, ya cuando te das, o sea, cuando ya creces, te das cuenta de todo ese tipo de cosas que tuvo que pasar mi mamá para que nosotros, mi hermano y yo, tuviéramos pues lo poquito o mucho que ella nos podía ofrecer. O sea, y a raíz de eso, vi que la vida, pues es base de esfuerzo. O sea, te tienes que esforzar, tienes que trabajar, tienes que luchar por lo que quieres y por qué lo estás haciendo. O sea, no. Pero siento que nadie le hacemos las cosas nomás por hacer, tío. O sea. Hay un objetivo. Hay un objetivo siempre. Por eso, tío, si yo hago una cosa es porque quiero aprender, que me va a dejar en mi vida, que lo pueda aplicar mejor más adelante. Este, y tío, yo quiero ser como, pues, ¿cómo se llama? Ejemplo. Ejemplo, para mi familia, porque siento que hubo un tiempo que se quedaron estancados en decir, no, yo tengo que trabajar toda mi vida, casi las 24 horas, descuidar a lo mejor, este, mi familia, no me importa si no lo veo, pero. Y salud mental. Ajá, o sea, lo, más que nada, pues mi mamá, que es con la que viví más cerca, ¿no? Este, de que se, pues, se casaban con el trabajo, o sea, y descuidaban cosas muy importantes por tener dos o tres pesos más. Y, digo, le aprendí mucho a ella, o sea, aprendí a trabajar y cositas así, pero también le enseñé que hay que disfrutar de eso, que todo trabajas, también hay que aprender a disfrutarlo. O sea, si se te antoja, no sé, una pizza, pues hay que comprar la pizza, aunque a lo mejor en dos días no vas a comerla, a lo mejor un pedazo de cano, a lo mejor comes una maruchan, pero ya te comiste esa pizza que tanto se te antojaba y que tanto te esforzaste y trabajaste para poderlo obtener. O sea, digo, o viajar o cositas así, digo, se puede. O comprarte algo. O comprarte algo, o sea, arreglarte, porque muchas veces decimos, ay, no, qué flojera. O sea, pues, este, todos los días trabajé y, y para qué más, mejor me quedo echado en la casa. Y digo, la vida no se va a detener al momento que tú quieras. O sea, yo muchas veces hago las cosas sin ganas, cansado, pero de acuerdo a las estoy haciendo, como que te llenas de energía y de satisfacción decir, ah, qué bueno que sí me vine y no me quede acostado en la casa, que también es necesario, pero... Sí, pero hay que tener un balance. Ajá, o sea, yo... Sí, es que, para empezar, tendrías que definir el umbral de hasta dónde es bueno o sano o, no sé, hasta dónde te es a ti en tu vida un factor que va a determinar cómo te va a ir más adelante el darte esos lujos que dices. Sí, claro. Que puede ser hasta rentar una película en YouTube, me imagino. Ajá, sí, sí, o sea, cosas así. Y digo, yo jamás, por ejemplo, lo que tengo ahorita, que no es mucho, pero de chiquito jamás me lo imaginé que lo fuera a tener. O sea, yo, no sé, mejor viendo el Canal 5 en la televisión, yo era feliz viendo que Dragon Ball o Power Rangers. Pero ahorita hay tantas cosas y plataformas donde puedes ver cosas que ya dices, pues no me quedo conforme con el Canal 5. Ajá. Y muchas veces, digo, es que es la mentalidad de generaciones atrás. Por eso, digo, siento que muchas de las cosas en la vida, como te decía ahorita, es generacional. O sea, como que se quedan estancados en lo que ellos vivieron y les cuesta evolucionar o a innovarse y adaptarse a las cosas nuevas. Y eso es lo que les, más que nada, quiero enseñarles, pues más que nada a mi mamá y a mi hermano. O sea, que tengo dos hermanas y tengo a mi papá, pero ellos estaban como que un poquito más despiertos en ese sentido. Pero aún así, también, por ejemplo, mi hermana, la más chica, me dice, es que yo te veo y pues me inspiras a hacer esto. Estoy orgullosa de ti, por ti hice este o esto y esto. Dijo, jamás pensé que lo fuera a hacer. Y pues se siente bonito, ¿me explico? Porque mi objetivo a lo mejor, o sea, digo, si se está cumpliendo, que a lo mejor no tengo todavía las cosas que quiero, porque son muchas. Pero digo, bueno, estoy avanzando de poquito en poquito y veo que sí se puede lograr. O sea, cuando dices tu objetivo, ¿te refieres a tu objetivo final en como que en tu vida personal o al menos profesionalmente? O digo, digo, yo no tengo expectativas de tanto de decir, ay, quiero ser un super empresario, ser millonario. Creo que es el sueño de la mayoría, ¿no? O sea, de mucha gente. Pues el sueño, ¿cómo se podría decir? Como idealizado de la gente. Sí, siento que la gente vive por eso, mucha gente. Y pues mi objetivo de vida es disfrutarla, o sea, primero que nada disfrutarla, claro, ir avanzando, no quedarme con el conformismo de, ay, pues estoy ganando cinco pesos, ya con esos cinco pesos voy a abrir toda mi vida. No, o sea, porque el otro motivo y objetivo de vida que tengo es ya sacar a mi mamá de trabajar, porque ha trabajado desde los seis años. No, ¿has ido teniendo el mismo, o sea, el workaholicismo desde que me cuentas o ya cambió? No, no, ya ha cambiado, este, no al cien por ciento, siento que ha ido de poquito, ajá, en muchas cuestiones, porque me vas a estar súper cerrada en muchas cosas y cada vez, ella viene a Monterrey y cada vez que la veo siento que desbloqueó un nivel, un nivel con ella de, porque hasta ella me pone, no, estoy, gracias a ti hago ahora esto, gracias a ti ahora esto. Pero, ¿cómo fue tú irle instruyendo? O sea, ¿cómo fue tu primera necesidad de externarle que a lo mejor había un problema en su música? Es que soy como un papá, o sea, la verdad, soy como un papá para ella y para mi hermano. Pero, o sea, pero platícame, ¿dónde nació la necesidad tú de externarlo, de cómo lo veías? O sea, ¿cómo fue el primero? Porque me imagino que primero tendría que haberse reflejado en ti. Ah, sí, claro. Ajá, entonces, ¿cómo fue primero eso en ti? Y luego ya, ¿cómo fue la decisión de decirle, a lo mejor le estoy haciendo un bien a mi mamá para explicarle cómo me pasó a mí? Sí, o sea, fue a raíz, yo por ejemplo, yo me salía a los 24 años de la casa, o sea, ya me fui a vivir, bueno, mi mamá se fue a vivir a Estados Unidos cuando yo tenía 24 y yo me fui a vivir con mi papá, cosa que nunca había hecho en mi vida. Dije, ah, voy a dar la oportunidad. O sea, ¿no tiene una familia profesional? No, 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 mis papás desde que casi nací o no se separaron, este, y mi papá, pues, su sueño siempre era que, ay, vive conmigo, dame la oportunidad. Dije, bueno, tengo 24 años, creo que es el momento. Ajá. O sea, mi mamá ya se fue, pues, no lo va a tener. Dije, bueno, va, duré tres meses. Duré tres meses la verdad. Este, sí, no, es muy difícil volver, o sea, encajar con una familia que, ah, o sea, pues, por ejemplo, mi papá está casado, digo, tiene dos hijas que son mis hermanas. Claro que yo, pues, siempre he tenido relación con ellas y con él y con su esposa, que los quiero mucho a todos. Pero una cosa es ir a visitar y otra cosa es vivir. Y claro que eran problemas hasta porque uno se sonaba el moco ahí o, no sé, o sea, y dije, no. Ese tipo de problemas no creo que sean tanto serios. Sí. O sea, siento que es, es como la costumbre de tener algo bajo control y sentirte un poco invadido también. O sea, también lo veo como, como, en este caso, padre de familia. Y sí se me haría complicado tener eso. Más, 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 sí, sí, la persona con la que convives, pues, bueno, con la que vives, en este caso, no está tan a favor de esto, si es que, si es que se presta el ejemplo. Sí. Pero sí, al ser complicado, también, también el aspecto de que tú como, pues, ya persona con pensamientos un poco más claros acerca de tu vida y de la manera en que quieres vivirla, el llegar a algo donde no te sientas que estás creciendo, pues, te limita. O sea, no creo que te hayas durado los tres meses por el problemas ahí como tal, sino problemas con que no estabas sintiéndote cómodo en tu vida. O sea, que no, pues sí, o sea, no estábamos adaptándonos a nadie. O sea, era, pues, te recuerdo que eran 24 años que viví con mi mamá y yo vivía de una forma y ellos vivieron de otra y como que era así de que no, o sea, lo primero que dije, para que voy a destrozar o, este, esa relación que yo ya tenía con ellos, tan bonita, de, cada vez que nos veíamos, no sé, jugamos turista, porque era mi juego favorito de mesa. Ni siempre que iba, vamos a jugar al turista, porque a Juan le gusta. Y ya no se hacía, o sea, ya era así como que esas tardes de turista ya no existían, este, o sea, muchas cosas empezaron a cambiar. Ahora tú eras el turista. Ajá, este, invadí, por ejemplo, mi hermana se tuvo que salir de su cuarto para que yo no pudiera quedar ahí. O sea, invadí un espacio, me explico, y dije, no, prefiero tener lo que ya tenía antes, como vivíamos antes, tener esa relación, y yo me voy. Y claro que dije, papá, pues ya me voy, este, ya conseguí casa y todo. ¿Se vio en Monterrey y todo? ¿Eh? ¿Se vio en Monterrey ahí? No, yo siempre he estado aquí. Ah, ok. Mi mamá. Toma, ahorita vivo en Monterrey, pero no vivía en Monterrey antes. No, este, siempre vivimos aquí, tipo, mi mamá se fue a Denver, regresó y ahorita vivo en Monterrey. Pero tu papá también vivía aquí. Mi papá siempre vivía aquí. Ah, ok, no fue tan, tan radical el cambio. Sí, no, él por toda la vida se va a quedar aquí. Mi papá no sale de su casa. Pero me estabas contando cómo fue la realización de tu idea, de tu vida, ¿no? Este, y te digo. ¿Ah, por qué de ahí fue? Fue un. Un parteaguas. Un parteaguas, ajá, o sea, no del todo. Digo, pues, me fui y, pues, como dicen, cuando ya te cuesta todo, pues, empiezas a valorar muchas cosas. Y, pues, ahí siento que maduré de alguna forma, decir, y entender, pues, a mis papás, de que, pues, muchas veces no tienes el dinero para complacer los caprichos de los hijos o cosas así. Porque, pues, ahora yo era mi mismo hijo, mi mismo caprichos. Y decía, pues, no, tengo que juntar para la renta, tengo que... Así que eras tu propio jefe, ¿no? Ajá. Y estuvo padre porque, pues, digo, empiezas a valorar. Bueno, no todos, verdad, lo hacen. Unos sí, otros no. Gracias a Dios. Digo, como que sí, se agarra la onda y digo, ok, pues, voy a valorar eso que ya hicieron mis papás. Este, ya no los juzgo, ya no esto y aquello, porque, pues, como hijos es bien fácil decir. Es que tú no me diste cinco pesos por descuente. Ajá. Y viví tan bueno por tan niño. O no tanto eso, o sea, tan solo el hecho de decirle, oye, pues, no me diste el tiempo suficiente de atención como para formar un vínculo tan fuerte contigo. Que sí me pasó, o sea. Ajá. Digo, pues, mi papá ha divorciado. Y tu mamá trabajando. Ajá, este, pues, claro que yo tenía coraje con mi papá. Que, pues, nunca estuviste conmigo y ahora sí me quieres tener y cositas así. Sí, pero digo, pues, son cuestiones, son caminos de la vida que tienes que pasar. Eso es algo que aprendí de que todo lo que pasa es por alguna razón. O sea, ni ellos tienen la culpa, ni uno tampoco debe juzgar. O sea, siempre hay un detrás, el por qué pasaron las cosas y ellos se quedan con eso. O sea, a nosotros nos toca continuar nuestro camino y ya. O sea, es difícil de entenderlo. Sí, lo que nos toca hacer es explicarles que ya aprendimos a ver qué está sucediendo. Sí, y, este, y, tío, ya cuando realmente entendí todo eso fue cuando, bueno, yo digo, en el 2024 me salí. Y en el 2025 yo me junté con una persona. Que fue... ¿En 2025 no vale? No, 2015, 2015, yo dije en el 2025. Así en los años. Bueno, es que tenía 25 años. Sí, 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 cuando tenías 25 años. Sí, este, mira, no, ya, como ando. Este, sí, yo me junté con una persona. Que al principio todo fue muy bonito, ¿verdad? Como seis meses, yo creo, ocho. Este, y duré cinco años. Duré cinco años y ahí viví muchas cosas que no le deseaba a nadie. Pero sí las agradezco de alguna forma porque, pues, aprendí muchísimo, muchísimo. ¿O esta persona era tu pareja? Sí, o sea, dos, cinco años. O sea, directamente la primera casa que tuviste fue con tu pareja después de salirte de tu casa de tus padres. O sea, ¿nunca viviste solo? O sea, fue la segunda, se puede decir. O sea, viví solo un año, se puede decir, y lo llamé. ¿Te juntas? Me junté, o sea, conocí a la persona y me fui a vivir. ¿A los cuantos meses? No, ni diez meses, o sea, no fue diez meses. Es verdad que te haga este hincapié, pero es que me da risa porque yo conozco mucha gente de la comunidad y dentro de la comedia también se hacen muchos chistes acerca de eso. De que las relaciones dentro de la comunidad, pues, son muy, muy, o sea, como que muy rápido. O sea, se acostumbran a querer todo muy rápido y lo entiendo. O sea, es muy bonito que hay que absorber a la otra persona así de que ya. O sea, y, o sea, me da risa porque yo sabía que ibas a responder que te fuiste a vivir con esa persona. Pero yo no sabía que eso pasaba. Ajá, sí. Digo, no sé a qué se deba, pero la gente que le nazca genuinamente, pues, juntarse. Digo, cinco años ya es un montón, ¿sabes? Sí. Me imagino que tuvo que haber sido algo, pues, que tú sintieras que te iba a hacer bien en su momento. Sí, no, es que yo estaba pero enamorado, o sea. Sí, estaba enamorado, estaba bien monitorado. O sea, y yo estaba en otro mundo. Los impidió a toda la gente que se juntes. En otro mundo estaba, literal, o sea, estaba cegado, cegado, cegado. O sea, me fui como con el tobogán. Era mi primera relación. No manches. Ajá, este. O sea, fue mi primero todo. O sea. Guau. Fue mi primero todo. Sí, entiendo el. O sea, por esa persona salí del clóset. O sea, cambié toda mi vida por esa persona. Y digo, al principio fue muy bonito y todo. Pero después, pues, fueron pasando cosas, fueron pasando cosas y así. A tal grado de que subí de peso casi 110 kilos. Por inseguridades, mi autoestima empezó a irse a... ¿Por inseguridades subiste de peso? Sí, o sea. ¿Inseguridades corporales? ¿Inseguridades? ¿En qué aspecto? O sea. Para que esa persona no tuviera celos de mí. O sea, yo siempre fui delgado. Ok, como la manera en la que te veía la gente le hacía sentir a él una inseguridad. Sí, él era... Ah, vaya. Esa persona era muy celosa. Muy, muy. Y yo dije, pues, ¿qué hago para qué? O sea, ¿no fue inconsciente la decisión de subir de peso? Yo siempre lo quise. O sea, porque yo era muy delgado. O sea, decía, ay, quiero subir unos queridos para verme... Pero masa, masa muscular, no grasa. Sí, sí, sí. Sí, pa' tú, ajá. Ajá. Pero llega un punto donde no te das cuenta que ya subiste 30 kilos. O sea, porque yo me veía en el espejo todos los días y yo me veía igual. O sea, yo me sentía igual. Y todo pasó de que me gradué de la universidad. Y de típica, de que vas a comprarte ropa, ¿no? De que, pues, haz aquí el trajecito y todo. Y pidió mi talla de siempre. Porque yo compro ropa ya cuando está rota y así. Si no, no soy fan de estar comprando ropa. No recomiendo tampoco. Sí. Y, este, digo, ya fui y yo pido mis tallas de siempre. Y no, no, no me quedo. No, tampoco. O sea, terminé siendo talla XL y talla 36 de pantalón. ¡Guau! Y ahí dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? Este, ya no quería ir a mi grabación, ya no nada. Pues, claro que... ¿Pues en la tienda fue la realización de todo lo que has vivido? Pues, digo, es que yo estaba muy cegado. O sea, a pesar de que había problemas muy feos, yo seguía diciendo, Ah, es que quiero estar con la persona porque la amo, porque esto... O sea, mil justificaciones. Cuando ya estaba deshecha de esa relación desde el año uno. O sea, ya tenía tres. ¿Lo explico? Y todavía aguanté otros dos años donde subí más de peso. Este, ya no... Típica como señora de casa dejada, maltratada, lo que sea. Era yo. O sea, todo eso que yo no quería vivir porque mi mamá lamentablemente sufrió violencia. Bueno, sufrimos dentro de la familia. Yo no... Dije, yo no quiero vivir eso. O sea, siempre fue mi mentalidad de que si yo me junto, que pues yo no quiero... Lo sabes, lo viví. O sea, lo viví así. O sea, maltrato psicológico, físico. De todo. Y... Cuando tomó la decisión, pues ya dejar a esa persona. Fue cuando aprendí, digo. Todo esto de que... Cada cosa que... Porque yo era... Me llegaban muchas oportunidades, así como toda la vida, digo. Agradezco siempre a Dios de que... Siempre me llegan las cosas, digo. No sé el por qué, pero... Me llegan muchas cosas que yo jamás me espero. Y en ese cinco años, yo no acepté nada. Por darle gusto a esa persona. Este... Por no hacerla sentir. A lo mejor menos. Tengo mil factores para yo evitarme un problema. Y... Me entendí que en esos cinco años... Me quedé estancado. En todos los sentidos. O sea, no evolucioné como persona. Profesionalmente. Este... Al contrario, me hundí. Me hundí, me hundí, me hundí. O sea, yo ya... Te lo juro. Llegué a pensar en... Suicidio. En muchas cosas. Pero... Digo, siempre llega como que ese rayito de luz o lo que sea. Pues me llegó. Y dije, hasta aquí. Hasta aquí. Me separo. Y fue la mejor decisión que tuve. Le agradezco a esa persona muchas cosas porque... Si no hubiera vivido todo eso, pues... No hubiera aprendido nada. Por eso te digo. Sea bueno, sea malo. Siempre hay que aprender. Y ahí fue donde entendí, pues, todo ese tipo de cosas que te digo. Si tú tienes un sueño, lucha por él. Si te llega una oportunidad de que... Tú dices, ay, pues, eh... ¿Quieres ser modelo? Yo no iba a pensar que iba a modelar algo. ¿Por qué? Porque tenía sobrepeso y todo ese tipo de cosas. Claro que cuando me separé, pues, empecé a adelgazar y cositas así. Y ahí fue donde se me presentaron muchas oportunidades. Y digo, ok, si a mí me están llegando oportunidades, creo que a todos en este mundo nos llegan oportunidades. A lo mejor no las que buscamos, pero nos están llegando esas oportunidades porque la vida, Dios, el destino, cree que tú puedes ser bueno en esa oportunidad que te están presentando. Entonces, por eso digo, yo acepto ya todo, casi cualquier cosa. Tigo, acepto de que ya, pues, no vaya con mis valores o mi integridad o cositas así. Tigo, como tipo OnlyFans, que no le tengo miedo ni nada. Pero no me veo, o sea, no me veo. O sea, soy un ridículo. Siento que me daría más risa al verme yo así de que fuera o cosas así. Este, por eso digo, no, yo jamás. Pero cuál es que sería la sensación de la gente al ver que estás en esa plataforma. Al menos haciendo ese tipo de contenido, que OnlyFans no empezó originalmente para eso. Este, pero, o sea, yo les digo, si lo llevo a abrir, yo no me voy a encarar. Entonces digo, vas a subir una foto de calzón. En calzones, o sea, yo no tengo problema en subir fotos de calzones. No, pero cuál es chiste, pues te queremos conocer, Riqui, no sé qué. No pague, pague. Ah, le digo, pues, no, o sea, le digo, yo sé exactamente qué es lo que quieren. Digo, ¿para qué? O sea, ni les quito el tiempo. Ni yo me esfuerzo en. Aparte también hay un valor en eso. O sea, para mí, o sea, fuera de contexto, la gente es más atrapida con ropa que sin ropa. Sinceramente. No sé. Si se lo vuelve a la imaginación, no sé. Bueno, no sé. Sí, hay algo, hay algo que me cautiva más de la gente. También dentro de la moda de hombres o las prendas de hombres, pues hay un poco de límites sociales, más que nada. Que ahorita se están un poquito borrando. Sí. Pero no tenemos tantas opciones para lucir atractivos o sexy, si se le puede decir. O cómodos, como tú te quieres ver. Ajá. Pero es que siento que también tenemos la idea de la sexualidad muy, muy arraigada con la imagen de una mujer. Ajá. O sea, que lo voy a poner como ejemplo de algo absurdo, pero creo que me voy a dar a entender un poquito. Por ejemplo, la comida que es vegana, que está tratando de imitar la carne con cualquier cosa. Es como que, ah, carne vegana. Hamburguesa vegana, tacos veganos. Todo vegano. Todo vegano, pero simulando que es carne. En vez de buscar un producto que sea único, que sea representativo del veganismo, que diga, ah, esto es vegano. No decir, ah, esto es vegano, pero es carne para que tú creas que es carne. Que entiendo que hay esta necesidad para darle una transición a la gente que viene de un consumo de carne. Excesivo. No sé si es excesivo, pero acostumbrados vayan a comer carne. De darles ese empujoncito para que se pasen completamente al veganismo. Pero no sé, o sea, así lo veo yo. Es como, nunca vamos a llegar a igualar la belleza, la sexualidad de una mujer visualmente porque no somos mujeres. Y me sirve esta cosa. Ajá, así es. Sí. Sí, yo también, o sea, yo veo muchas cosas así, digo, es igual, o sea, por ejemplo, digo, con lo que soy competitivo, todos somos buenos en algo. O sea, no hay necesidad de decir, soy mejor que tú. Porque no, o sea, a lo mejor yo puedo ser mejor que tú, pero va a haber otra persona que va a ser mejor que yo. Y así, o sea, siempre va a haber alguien que va a romper los esquemas que tú tienes como mejor. Por eso digo, ¿para qué creerte lo mejor de este mundo si en, no sé, en otro país o a lo mejor hasta tienes a esa persona del lado tuya que es mucho mejor que tú? Pero no lo está presumiendo. Ajá. ¿Lo explico? Y eso es, con respecto a las redes también es algo que me molesta. De que siempre estén comparando. Hay una cosa en específico que a mí me causa mucho conflicto. Que he platicado con mucha gente, pero es que siento que lo internalizo también un poco. Es que me da como esa impresión de que son pretenciosos, ¿sabes? Cuando entras a un perfil y te topas en la biografía de que fotógrafo, arquitecto, dibujante, cantante, músico. Ajá, todo. Y ves su feed y muchas veces ni siquiera refleja todo lo que está haciendo. Y es como que, a ver, también entiendo que es como que la necesidad de la persona de sentir que pertenece a un grupo, de sentir que está haciendo algo, pues, para mejorar su vida, pero si pones fotógrafo, y yo veo un fotógrafo que sí es más fotógrafo, que se dedica a la fotografía, que su ingreso principal es la fotografía, que ha tomado cursos, que se ha especializado, que ha llegado a un gremio donde puedes poner su trabajo de una manera impresionante. Pues, ¿cómo vas a ponerte a ti fotógrafo también? Haciendo un trabajo mediocre. Ajá, sí. Y esporádico, lo peor del caso. Porque yo entiendo también que puedas empezar como fotógrafo. Ok, y tengas tu rutina y vayas creciendo, creciendo, creciendo. Pero muchas veces esa gente lo hace un mes. Ajá. Y ya. Y luego lo abandono. Sí, pues, como si yo dijera, ay, soy bailarín porque estoy en danza. Pues, no, no lo soy. O sea, lo más lo estoy haciendo para el concurso. Ajá, o jugar de tochito. Ajá, o soy jugar de tochito. O sea, por ejemplo, digo algo que me dicen de que, ay, es que eres influencer. Y yo, no, no soy influencer. Le digo, pues, soy Juan. O sea, las etiquetas no me gustan. O sea, en general de que, pues, ya sabemos todo esto. Este, no me gusta. No me gusta porque, digo, conóceme a mí. Y ya dices, ah, Juan es esto. Ajá. No, Juan le gusta esto. Siento que son cosas muy diferentes. Y eso es algo también que siempre quiero mostrarle a la gente. De que nos juzguemos por una preferencia sexual o por un gusto de vestir. O sea, todo ese tipo de cosas. O sea, conoce la persona. Sus valores. Cómo es. Cómo te trata. Cómo es con las demás personas. No sé. Siento que podemos descubrir tantas cosas en una persona. Y hasta poderla admirar. No solo lo he dicho porque, ay, está muy guapo. Ay, es que... Hace esto. Hace esto. Estoy el mejor fotógrafo. Pues, si yo no me parece el mejor fotógrafo. Qué padre que te reconozcan por eso. Pero cómo eres como persona. Ajá. Pero luego lo cancelan a la semana que sigue. O sea, es como... ¿Dónde está esa admiración ahora? Sí. O sea, por eso digo... Antes de juzgar hay que conocer. Y también siento que la gente que hace ese tipo de cosas. De poner su biografía, todo lo que es. Me parece currículum. Pero, bueno. También me gustaría pedir la opinión de la gente ahí. De cualquiera de las cámaras. Porque siento que es una idea que... Todavía no pulo como tal. O sea, como te digo. Lo veo reflejado en mí. Y yo me siento muy pretencioso al hablar de... Ni siquiera eso. O sea, me costó mucho platicar a la gente de mi oficina que tengo un programa. Y luego siento que a la hora de escribirlo. De ponerlo en un papel. De ponerte ese límite a ti mismo. Le dices a la... O sea, no le permites a las personas pensar más allá de eso. Es como que, ah, es fotógrafo. Es fotógrafo. Bueno, pero qué más eres, ¿sabes? O sea, ser fotógrafo no es todo tú. Ah, sí, sí, sí. Sí, no, no. O sea, pues digo, es que somos muchas cosas. O sea, que todo se concluye. Pues soy una persona. Y ya. O sea, soy igual que tú. Porque eso me molesta. El que te empiecen a... Porque, por ejemplo, me dicen. Es que no tienes parejas y tienes chingos seguidores y que no sé qué. Ah, ¿qué dicen? O sea, no significa que... Dejamos un busco ahorita. Ajá, no. Porque tenga miles de seguidores significa que ya tengo uno para cada día. O sea, no. O sea... También la calidad de gente con la que tienes intimidad. Ah, claro. Es importante para uno. O sea, yo ya tengo un buen rato soltero. ¿Por qué? Porque no me llena lo que... Ajá, nada. O sea, no he encontrado a alguien que diga... Quiere esto. O se va a complementar con mi vida. O cosas así. O sea, todos buscan lo mismo. Todos, 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 todos. O sea, no he encontrado una excepción que diga... Ah. Y me llegó. O sea, dije... Ah, puede pasar. Pero no duró ni tres meses para entender de que era lo mismo. Entonces digo... Digo, mejor me quedo solo. O sea, la verdad, soy muy feliz solo. Hago todo lo que quiero. Aprovecho mi tiempo. Y digo, ya la persona que quiera estar conmigo. Se tiene que sumar a eso. Y yo me tengo que sumar a la persona. O sea, si a tu punto también sería un sacrificio tener pareja. Y es un sacrificio que tú tomas... Sí. ...conscientemente. Que te va a limitar a lo mejor un aspecto de tu vida. Pero sabes que te va a atribuir a las cosas. Ajá. O sea, claro. Pero digo, si no hay nada de eso... Pues, ¿para qué voy a estar con una persona? No más por sentirme acompañado. O no sentirme solo. O por decir... Ay, no tengo pareja. Ajá. Mírenlo. Es la típica foto de Instagram. Para las manos así. Digo, nada. O sea, se me hace muy superficial. O sea, ¿no has tenido pareja después del incidente desde que me cuentas? Te digo, tuve... Intenté salir con una persona. ¿La de los tres meses? La de los tres meses. Pero dije, no. O sea, somos amigos ahorita. Ah, ok. O sea, preferirle dije, ¿sabes qué? Mira, prefiero que seamos amigos. La verdad, no siento que vayamos por el mismo camino. Y hasta aquí. Pero no fue una cuestión de que él intentó entrar por un lado donde no él era. Solo fue una cuestión de que tenían vidas con ideales distintos o con un... Pues sí. Sí teníamos cosas... Sí teníamos cosas muy distintas y muy diferentes de pensar. Cosas que a mí no me agradaban. Y comportamientos también. Más que nada. Son los comportamientos. Siempre digo, ya sé dónde va a parar esto. Porque pues ya viví con una persona cinco años. Y digo, este juego ya me lo sé. Entonces digo... Si ya no hay nada de juego que no te sepa. Sí, en serio digo, mejor. Oye, pero en esa relación nunca se volvió como que espejeada. O sea, tú tampoco como que adquiriste ese tipo de cosas hacia él. Ah, no, sí. ¿Se volvió recíproco? O era como que, a ver, si yo me estoy haciendo esto, tú también. Sí, eso es lo feo. O sea, de las relaciones tóxicas. De que, pues, al principio es uno, ¿no? O sea, es una persona a la que sufre más. Porque las dos personas sufren. O sea, la verdad. O sea, uno por lo inseguro y el otro porque te meten en inseguridades. Este, de que no están pasando. Digo, los dos sufrimos a mejor diferentes grados, no sé. O sea, pero llega un punto donde se vuelve como que tú me la haces y yo también te la hago. O sea, si tú me la haces de pedo, yo también te la voy a hacer de pedo. Aunque no tengas, aunque no hayas hecho una peda, te la voy a hacer de pedo porque tú ayer me la hiciste de pedo. Y sí se vuelve así. Y eso es lo más pesado. O sea, ya es ahí cuando tú dices. Y ya, esto ya se terminó. O sea, ya. Yo entiendo que una pelea así de que porque pensaron, tienen pensamientos diferentes. O un comentario específico que detonó algo que a lo mejor y no tendría que haber pasado. Ajá. O sea, dices que cosas que puedes sobrellevar y cositas así. Pero ya cuando se vuelve como una guerra. Algo constante. O sea, que ni tu propia casa te sientas seguro. Sí. Sí, no, a mí ya por lo menos me daba miedo llegar. Guau. Y salir. O sea, las dos. Porque a mí me tomaban el tiempo de que hacía la casa de trabajo. No mames. Y el trabajo a la casa. No, 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 no. Te pedían fotos de con quién estabas cuando salías. Sí, o sea, y yo no salía. La ubicación. O sea, tanto te digo así de que mi mamá regresó de Denver. Y pues, ¿qué quieres hacer tú cuando tienes a tu mamá otra vez cerca? Pues ir a verla, ¿no? O sea, duraste cuatro años sin verla. Sí, más con todo lo que me contabas. Ah, este, dices, pues, ¿qué quieres hacer? Pues, se entiende el cariño de tu mamá, no sé. Y te digo, en tal grado de la enfermedad. Este, iba con mi mamá. Y todo el camino por llamada de que, ¿y a dónde vas? Ya llegaste, que no sé qué, que no sé qué. O sea, en modo bonito, en modo atento. Pero ya sabías cuál era la finalidad de estar. Pues, te estaba cuidando para ver si es cierto que ibas a ver a tu mamá. Y si no le contesté, o ya estaba con mi mamá. Y si no le contesté al teléfono, ya estaban los mensajes. Sí, ¿dónde andas? De seguro ya andas con una otra que no sé qué. O sea, ya era así de que me daba miedo hasta al ir con mi mamá. O sea, ahí llegó a hablar mal a mi mamá porque... ¡Wow! Una vez, o sea, ya era casi por terminar. Este... Yo salgo... Salgo del trabajo y me voy con mi mamá. Ella vivía muy cerca de la casa, de mi trabajo. Y me dice, oye, vamos a comprar mandado y cositas así. No, pues, ¿qué vamos? Y me habla. ¿Es que dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Digo, buscando con mi mamá. Le venimos al súper a comprar unas cosas. Y mi mamá, con una sonrisa, está viéndome a mí y de que... ¡Ay, es esta persona! Y yo... Y así como si no me estuviera gritoneando por ahí. Y mi mamá es como yo. O sea, no piensa, no... Es muy... ¿Cómo se dice? Bueno, como tipo exclusiva. O sea, me quito el teléfono y le dice... ¡Hola, mi hijo! Y no... Y usted cae. Y así que no sé qué. No, hombre, la empezó. A echar padres y madres. Y ahí yo dije... No. O sea, ¿no habías abordado el tema con tu mamá antes? No le contaba. O sea... Nadie... Nadie... Mis amigos... Nadie sabía. Todo el mundo pensaba que yo vivía en un cuento de... Súper bonito. Que yo ya era feliz por ahora siempre. Este... Y pues mi mamá se quedó así y yo nomás veo que llora. Y lo me dice... ¡Ay, no! Y ahí dije... No. O sea, a mí me puedes hacer lo que sea. Cualquier persona. Pero... Que me traten más a mi mamá. Es como que... No. O sea, y menos... Alguien que no es nada. Lo explico. O sea, nadie se merece... Eso. Y... Y ahí fue... Pues donde yo tome muchas decisiones. O sea, dije... Si así le habla mi mamá. Si así le habla su mamá. Que espero yo. O sea... Y también el hecho de tener el historial de cómo vivía tu mamá. Y que ella... Ajá. Pues viera cómo está tratándola a ella. Y cómo no te está respetando a ti. Sí. Luego tuvieron que abordar esa conversación. Me imagino. Claro. O sea... De alguna manera. Y dices... No. Es fuertísimo. Sí. O sea... Porque yo... Te digo... Por ejemplo, mi mamá cuando vivía todo eso. Pues yo la juzgué. O sea, yo la juzgué. Porque pues uno ve por fuera. Cómo están las cosas. O sea... Y vas claro que hay problemas y cosas así. Pero cuando los estás viviendo. Te ciegas. Te ciegas por un sentimiento. O por una idea que tú piensas de esa persona. Y más ella que estaba comprometida a cumplir con ustedes. Ajá. O sea... El hecho de tener un hijo también te limita un poco a poder tomar decisiones. Desconozco cuál sea el camino indicado. Creo que aquí tiene la manera de encontrarlo. Pero definitivamente juzgar desde afuera. Cuando estás en una situación así. Es de las peores cosas que puedes hacer para apoyar a alguien. Ajá. Y fue yo cuando entendí que dije. ¿Cómo pude juzgar a mi mamá? Cuando yo estoy viviendo lo mismo. No al grado de ella, la verdad. Fue similar, pero... Dije, ahora entiendo todo. O sea... Y claro que mi mamá en vez de decirme lo que yo le decía. No, es que... Es que ya déjale. Que no sé qué. O sea... Como que abren los ojos. Vete. No te quieres. Eso yo lo que le decía. Mi mamá pues lo que me dijo. Mira. La decisión es tuya. Tú sabes que está bien, que no está bien. O sea, me dijo cosas que yo no esperaba. O sea... Yo digo, pues qué esperaba. Pues ya terminalo. Ya vete. Y que no sé qué. Me dice... Me dice... Tú debes estar seguro de lo que quieres hacer. Dijo, yo sé que lo quieres, que lo amas. O que no sé qué. Dijo, yo sé todo. Pero no sabía esa parte que estaba viviendo. Dijo, la oscura. Entonces dice... Por una balanza. ¿Qué pesa más? Si lo bueno o lo malo. Dijo, y la decisión la tomas tú. Dijo, porque yo te puedo decir, déjalo. Yo te puedo decir que no vale la pena. Que esto, que aquello. Porque eres mi hijo. Dice, pero te va a entrar por aquí. Te va a salir por allá. Porque a lo mejor tú la quieres seguir ahí. O es la vida que te gusta. Y ahí fue cuando dije... Sí, es cierto. Y sí. O sea, no pasó ni el mes, yo creo. Y ya fue cuando tomé como que la decisión. Pues sí. O sea, fue muy difícil. Sí, me imagino. Y a partir de ahí, pues, ¿cómo fue el... Decirle a tu mamá todo lo que habías aprendido? No, pues claro que... O sea, ¿fue entre los dos de que ya vamos a dedicarnos a vivir? ¿O cómo fue la...? No, mi mamá todavía... O regresó con el mismo ideal de trabajo que tenía y... Sí, o sea, ese ideal todavía de estar con una persona sobre todo. Ah, ok. Este... Mi mamá era de las que no sabía estar sola. O sea, siento que tenía como que una palca más por sentirse acompañada que porque las quisiera. Y fue algo que le dije, mamá, le digo, mira, yo ya pasé esto. Tú ya lo has pasado como varias veces. Entonces, digo, o ya agarras la onda o... O qué onda, digo, porque... Digo, si no, no, ya no vas a llegar ni a los 50 años. O sea, y no te estoy diciendo por qué estas personas te estén golpeando o lo que sea. O sea, pero también lo emocional te hunde. O sea, te hunde y te hace pensar cosas bien estúpidas, ¿verdad? O sea, digo, no, no está bien. O sea, un golpe como quiera se te quita. A menos de que ya te dé el chingas y te mate, ¿verdad? Pero, o sea, lo físico siento que se recupera uno más pronto que lo emocional. Es muy difícil salir de lo emocional. Y, digo, pues... Adelante, digo, el mismo consejo que tú me dices. Yo te lo estoy dando a ti. Y como que sí, ya agarro la onda. Digo, mi mamá no era de viajar ni nada. Y pues ya como que ha ido... A lo mejor el mismo Monterrey, porque Monterrey es muy grande. Pero ya sale, queda un restaurancito y cositas así. Y mi mamá era nomás de que, ay, vamos a ponerle torta a una hamburguesa. Puestecitos. Digo, mamá, es que también conocen restaurar. Digo, pues, ¿trabajaste, digo? Sí. Digo, hay que conocer. Digo, que no te cuenten. Digo, tampoco digo que te gastes toda la quincena, ¿verdad? Pero, pues... Porque se va a desaloquear todos los fines. Ajá, digo, pero pues date un gustito. Digo, pues, no pasa nada. Digo, ya no tienes hijos que mantener para empezar. Digo, el dinero es para ti. Digo, ¿qué más? O sea, y digo, sí, se va a ir a Veracruz también. A gusto. Ajá, digo, bueno, ya. ¿A verte? No. ¿No? ¿No va a ir antes o después? No, va a ir antes. Ahora en Semana Santa. Es que ese viaje ya lo tenían planeado desde el... O sea, poquito antes de diciembre. Y a mí la noticia me la dieron entrando el año. Entonces, dijo mi mamá, pues, ya tengo todo pagado. Ajá. O sea, pues, dijo, si lo puedo cancelar. ¿Estás sola, entonces? No, está con una pareja. Ah, ok. Este, y se van a ir juntos para allá. Este, la veo muy contenta. Digo, todo. Y le digo, no, pues, qué bueno. Pues, digo, el concurso, digo, como que ya lo ves ahí en el Facebook, en la transmisión en vivo. Y ya, digo, no pasa nada. Digo, obviamente me gustaría que estuviera, ¿verdad? Pero, digo, si eso lo hace feliz, prefiero que se vaya para allá. Es un concurso, digo, es para un título y se acabó. O sea, no es así como que hay algo de la vida que no se puede perder. O sea, ¿y cómo empezó tu vida dentro de los concursos de belleza en día que lo estamos ahorrando? Ajá. O sea, ¿en qué punto esto pasó después de todo lo que me cuentas? ¿O tenía un historial o cómo fue? Pues, mira, de hecho, en esa relación los desconocí. O sea... Yo desconocía la existencia de los concursos de belleza en hombres, la verdad. Sí, no, yo tampoco lo conocía. Yo, digo, con esta persona los conocí porque él es diseñador. Y él vestía a Andrea Mesa, pues, que es la Miss Universo ahorita. Y nos tocó ir precisamente a China. Apoyarla cuando concurso para Miss Mundo. Y, pues, vi cómo era todo ese proceso, la concentración y así. Y dije, ¡ay, qué padre! O sea... Y de ahí mismo me entienden que había un concurso para hombres que era muy, muy similar. Y yo, pues, en mis sueños locos guajiros decía, algún día que estaría padre. O sea, me imaginaba mi fantasía, ¿no? De que yo, así, modelando, no sé. Pero dije, es un sueño que se va a quedar ahí. O sea, no tengo el físico, no tengo con nada, ¿no? O sea, las inseguridades. Y creo que a raíz de eso, pues, me entró como que la curiosidad. Pues, te digo, todo lo que vivimos pasó por ahora. O sea, a pesar de que la pasé muy mal con esa persona, conocí también muchas cosas que fueron estas. Y digo, tuve que pasar a lo mejor este proceso, de pasarla a lo mejor mal, para conocerlo. De la mala manera, porque más adelante, pues, me iba a tocar a mí. Digo, es un sueño que yo pensé que no me iba a realizar. Y ya lo estoy viviendo, de alguna forma. Y digo, creo que como que de ahí nací. ¿Pero cómo fue él ya llegar? O sea, ya decir, ya quiero. Este, bueno, fue él... Pues, te estoy hablando como hace cinco años, yo creo de eso. Bueno, sí, más o menos como cinco años. Este, digo, pues, me separé a empezar a adelgazar. Y el año pasado lanzaba la convocatoria. No, el antepasado. Y yo, pues, mandé mis... ¿Cuál es el proceso, perdón? Pues, es... ¿No se llama Supranatural desde aquí? Supranational. Supranational. Ajá. Ok, ese es el de Chihuahua también. Sí. O sea, no existen... O sea, es la misma rama. O sea, es que yo soy de los mochis. O sea, ok. Y, pues, estuvo Diva Alal, la hermana de Débora. Débora Alal. ¿No sabes quién es Débora Alal? No, creo que no. Ok. ¿Tú que estás en el gremio? Es que no, digo que yo... Con los nombres soy mal. Pero... Débora Alal. Ella. Ah, ok. Ah, sí, ya. Eres tú, Mistín. Mi canal de Rizal 2020 estuvo. Sí, ya. Bueno, y... ¿Qué te estás diciendo? Te pregunté del proceso. Del proceso. Ah, se me fue la idea, la verdad. A mí también. Se me fue la idea. Pero bueno, ¿cómo es el proceso que...? Ah, sí. Ah, que como... Como para entrar al requisito. Este... Pues digo, pues lanzan la convocatoria y pues mandas así de que unas fotos, tu estatura, edad y... O sea, no es en persona. No, primero mandas así como que todos tus datos. Como un currículum, ajá. Y el por qué quieres como que participar. Y yo lo mandé a la Organización de México. Y ellos ya lo pasaban a la Organización Estatal. Ya me acordé del... O sea, que era como que otra rama. Ajá. Del mismo nombre del concurso. Aunque entiendo que el Miss ya es como un... O sea, que está registrado. Como que es marca registrada. O sea, no sé si es el Miss o el Miss Universo, que es la marca. Ah, yo creo que Miss Universo. Miss Universo. Sí, porque hay varios ya. O sea, hay un montón de concurso. Miss algo. Sí, o sea, está Miss Supranational también. Está Miss Moon. Está Miss Universe. Hay un montón. Bueno, pues D.Va, que es la que vino aquí el programa, pues estuvo en un Miss Teen Universe. Ajá. Entonces, pues ahí... O sea, ya no sé cuál es... Cuál es canon y cuál no es canon, ¿sabes? Sí, no, todos son canon. O sea, todos... Todos son canon. Sí, ya, tío... O sea, todos los concursos te pueden llevar a un Miss Universo, por ejemplo. No. O tienes que empezar en un Miss Universo. No, por ejemplo, para Miss Universo es nuestra belleza aquí en México. Ok. Nuestra belleza México. O sea, nuestra belleza Chihuahua, nuestra belleza México, y luego pues ya te vas a... Nuestra belleza mundial. A Miss Universe. Ah, ya es Miss Universe. Miss Universe. Ok. Sí, ahí sí cambia como que el nombre. ¿Y el Supra? Y el Supra, pues todos son igual. O sea, Miss Super National Chihuahua, Miss Super National México, y Miss Super National. Ok. Es como que ya el mero bueno. Que hice polónica. El mundial de belleza. Ajá. Sí, pero bueno, ajá. ¿Mandaste el currículum? Ajá, tío, mandé todo y... Y, pues me mandaron a la calidad. ¿Qué pusiste en por qué querías ser? No, ni recuerdo, la verdad. No recuerdo, pero, este... No me ha fijado en la edad. Y ahí decían, era un requisito que era hasta los 30. Yo ya tenía 31. Hasta los 30, o sea, el límite de edad era 30 años. Ajá, ese era el límite. Y... ¿Cuántos años tienes, entonces? 32. Ya voy a cumplir 33. Ok. Este... Y vos me dijeron, no, no, mi hijito, no. Ya no cumplí con la edad, este... Una disculpa, ¿no? Ya no siga participando. Este... Y la verdad, sí, dije, no, pues bueno, a lo mejor no era... Realmente no lo tenía que vivir. O sea, si me agüité poquito. Dije, bueno, pues, ya se me pasó la edad, ya se me pasó todo. Y dije, por estar con eso, cinco años. Mi juventud se me fue. Sí, sí le echaba culpando. Para que no... Ok. Sí, culpando que te vale, ¿verdad? Este... Te iba a canalizar todavía, ¿no? Sí, sí, con él me tenía que esquitar. Y este... Y ya, o sea, así pasó. Sino que este año... Lo subieron a los 34. Ok. Y... Y haz de cuenta que, pues, me hablaron. Porque, pues, como había mandado yo el año pasado, me dijeron, oye, ya subieron el límite. ¿Quieres participar? Y yo, claro que sí. ¿Cómo, no? Este... Y yo me dijeron, no, pues, este... Vamos a ver, dijo... ¿Cómo sería el proceso y todo? Dijo, porque no sabemos si vamos a hacer un concurso estatal para sacar el ganador. O... Vamos a designar a alguien. O por municipios o cosas así. Luego hacer la... Ah, o que ya... O ya agarrar uno directo y que se vaya al nacional. Y yo, no, pues, sí, está bien. Eso fue en diciembre. Y... Y en enero me hablan y me dicen, oye, pues, sí te queremos. Dijo, pero ya, para que te vayas directo. No, manches, o sea, ni siquiera hubo... Sí. No sé, de plano no había competencia. No sé, no sé. Yo quiero creer que confían mucho en mí. Que hubieron algo especial en mí. Este, y me dijeron, no, este, te quiero mandar ya directo al nacional. Y se va a hacer en mayo. Te animas. Pero que ganan ellos, por ejemplo. O sea, ¿por qué les nació esa necesidad de mandar a alguien, de no hacer un evento aquí local? Pues, ese ego. ¿Es ego? Es ego. O sea, creo que todos esos concursos... ¿Pero ego por parte de qué? O sea, ellos que no son la imagen directa, que serías tú... No, pero has de cuenta que... Pues, te vas dando fama como, no sé, Lupita Jones, ¿no? Que... Sí, Lupita Jones. O sea, quien no la conoce. Ajá, quien no la conoce. Ajá, me explico. Quien no la conoce, o sea... Sí. Porque manda buenas representantes, porque las educa bien para el concurso, las preparan, no sé. O sea, dirías que el Supra no es tan conocido a nivel mundial, a lo mejor, y eso sería como el primer punto de partida de esta organización, de sacar a alguien y luego entrar a otros concursos que ya tengan más reconocimiento social. No, o sea, sí es conocido. O sea, ya cuando entras de lleno a investigar y cosas así, ya tiene muchísimo tiempo el concurso, te digo. Siento que, pues, son mercados muy específicos, te digo yo también. Y muy intensos. Y muy intensos. Ajá, o sea, te digo. Yo también, antes de que... Pues, no conocían a eso. Yo era un batillo y un chulillo de... Pues, no, no me pasaba por la cabeza eso. Pero, te digo, ya una vez que lo conoces, pues, entiendes muchas cosas y dices, ah, o sea, sí, es un concurso muy importante porque puedes hacer esto y esto y esto. O sea, no es tanto el... Bueno, yo entré no tanto por demostrar de que, ay, soy el más guapo. No, porque yo sé que hay mucha gente más guapa que yo. Pero, si, digo, el hecho de que me conozcan como persona, de que les voy o que puedo aportar a lo mejor yo en la sociedad y decir, pues, lucha, porque sí se puede lograr. O sea, tus sueños tienen que ser más grandes que tus miedos. Entonces, dale para adelante. O sea, siempre es como mi motivación. Entonces, digo, si me conocen bien, cómo soy y por qué estoy aquí, creo que puedo inspirar ya no solo a mi mamá, y a mi hermano o a mis hermanas, sino que voy a inspirar a mucha más gente que diga, oye, pues, si él pudo, ¿por qué yo no? Y no solo en el ámbito de concursar, sino en cualquier ámbito que tú quieras, lo que tú quieres o sueñas en tu vida, o sea, de que se pueda alcanzar, porque nosotros mismos nos ponemos los limitantes. Que muchas veces también gente externa te dice, no sirves para esto, que no sé qué, y ahí empieza, pues, tu inseguridad. Y me digo, no, pues, sí se puede. O sea, bajé 30 kilos, casi 40. Este, pues, salí de una relación súper tóxica. Claro que se puede. No sé, crecí en redes sociales sin... porque no es algo que yo buscara. Y ahora anda aquí, ya no, ya, de cositas así. Digo, ¿se puede? O sea, todo se puede. O sea, si tú lo quieres, se puede. Pero entonces, Juan, es que yo nunca he entendido bien el concepto social que significa una persona que gana un concurso de belleza o que es la mejor belleza de su país o algo así. Entonces dices que ahorita, pues, tu intención es, pues, llegar a que la gente te conozca. O sea, pero ¿cuál es el abordaje, entonces, de ese puesto en la sociedad o cómo funciona? Sí, obviamente sí es la belleza física, ¿no? O sea, a fin de cuentas es un ser también de belleza. Pero quieren demostrar que a pesar, independientemente de tu belleza o lo que sea, estás preparado, no sé, mentalmente, este, para hacer otras causas. Que no eres una persona a la mejor hueca, que también eres una persona que puede ayudar a otras personas cuando las necesitan. Este, no sé, como que es todo un campo muy, muy grande que no te lo puedo explicar todavía del todo porque apenas lo estoy viendo. Ah, apenas lo estoy viendo. Te hablo de lo poco o mucho que conozco. Pero idealmente, ¿cuál es el objetivo del...? O sea, no el objetivo, o sea, el campo de acción que tienes tú como, pues, representas. Sí, o sea, tío, por ejemplo, las personas que ganan, pues, hacen mucha labor social. O sea, es como un tipo... O sea, hacen obligatoriamente labor social. Sí, o sea, es como que es lo más importante. O sea, el hacer labor social, el ayudar de poder... Con este concurso poder ayudar a otras personas. O sea, por ejemplo, los fondos que se deriven de este concurso ¿son destinados a eso? Sí, o sea, hacen como actividades. O sea, hacen actividades y, pues, cosas van destinadas. Como todo es un negocio, ¿no? O sea, todo está bien en su negocio. Obviamente, cuando vas a hacer un concurso, si no, te va a dejar dinero. Ajá. O sea, es ilógico. Pero, digo, se buscan patrocinios, se buscan fuentes externas y todo que quieran unirse a tu labor social, a tu objetivo, no sé, a lo mejor ayudar a personas con cáncer, a personas que no tienen los recursos. Hay mucha gente que se puede ayudar. Y esa es una de las cosas que ellos te dicen. Si te obligan, tienes que tener una causa social, ¿no? No tanto obligar, pero es tú a quién quieres ayudar. O sea, ¿qué es lo que te motiva para ayudar a las personas? Por ejemplo, a mí, pues, son los niños. O sea, digo, si a un niño lo haces feliz desde chiquito, siento que su mentalidad va a cambiar totalmente al momento que crezca. Porque si vives siempre como que en problemas, en miseria, en nada feliz, pues, o sea, que no tengas momentos felices, porque obviamente también tenemos que pasar momentos difíciles. Pero si llevas una vida como sana, de alguna manera. Si no arrancas sano, no va a terminar sano. Sí, o sea, es muy difícil salir de ahí. Te digo, pues, yo me puedo decir que soy un ejemplo de eso, de que, pues, yo sí, vengo de situaciones muy difíciles, de violencia, sobre todo. Este, y mucha gente no sale de ahí. O sea, a pesar de que ya pasó, a lo mejor, a lo mejor ya no está esa persona que te violentaba, o cositas así, pero son los traumas, son los miedos que te dejó, todas esas secuelas que te dejaron de chiquito, y muchos no lo superan. ¿Y por qué? Porque les tienen miedo a ir al psicólogo, o hasta con un psiquiatra, porque, por ejemplo, ya irle con el psiquiatra y ya están locos. Y se quedan mejor así como están, con los miedos y todo, y quedarse estancados. Y decir, no, pues, que eso no es para mí. Sí. No, eso es para la gente guapa. No, eso es para la gente que tiene dinero. Ajá. ¿Me explico? Eso es como hay que eliminar, para mí, ese pensamiento. Pero, o sea, que, que... Es que, o sea, el hecho de que sea un concurso de belleza, lo hace como que tener este... O sea, me causa como un dilema, porque a la vez que impulsas eso, pues estás impulsando una imagen que debería de ser el rostro perfecto, ¿no? Entonces, o sea, es muy complicado que alguien se siente identificado con eso, como para tener la necesidad de apoyar las causas. Sí, claro. Este... ¿Cuál es tu opinión de eso? Ajá, tipo, precisamente ese es como que... Mi... Conflicto interno, así. Bueno, no conflicto interno, sino... La distopia. Como dejar mi granito para cambiar un poco el pensamiento ese de la belleza. O sea, digo, no tienes que estar súper mamados, súper carita o cosas así, para decir, soy guapo o soy bello o me siento a gusto con lo que soy, porque todos tenemos defectos. Todos, o sea, siento que hay una persona que digas, no, 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 está súper perfecto. O no, o sea, todos tenemos cositas que dices, no, o sea, pues digo, puedes ser muy guapo, pero si no eres buena persona, o sea, ¿de qué te sirve ser muy guapo? Sí, es que también en la sociedad estamos muy arraigados hasta en la calidad de vida. Ajá. Impacta mucho el cómo te... De hecho, tengo aquí un dato, aquí a la mano, que es de... No, ese no. Ok, es la relación entre la estatura y el nivel de ingresos en la gente anualmente. O sea, aquí dice, en México medir un 80 de la estatura genera 25 mil pesos más de ingresos anuales. Pues con razón, me faltaron centímetros. Relación entre estatura e ingresos. O sea, sí, 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 o sea, estos son datos de gente, pues, o sea, no sé quién ha de tener esos datos, pero pues en los currículos vienen todos esos datos personales y cuánto ganas y así, o sea. Sí. Son datos nomás con registros que tiene, pues no sé, imagino que el SAT o el NI. Sí. El NIGI, perdón. Entonces, 10 mil pesos nomás la gente que mide... O sea, ¿esto es por centímetros? No mames, por debajo de la media. O sea, dos centímetros por debajo de la media son de 500 a mil pesos, grupo de ingresos. Y un centímetro y medio son 10 mil pesos más. Oye, son muy interesantes. Hay hombres y mujeres, o sea, tanto en hombres como en mujeres. No. Pues mira, precisamente en los concursos te piden que tengas una estatura promedio de 1.80. Yo no la tengo. ¿Cuánto vienes? 1.76. Ok. Entonces, digo, ¿por qué me van a limitar a no participar por 4 centímetros? O sea, tengo el mismo derecho, tengo las mismas facultades, habilidades, no sé. O sea, tengo mis áreas de oportunidad, sí. Pero también tengo mis fortalezas que, digo, yo puedo hacer bien esto. O sea, digo, si dejo como algo que dejen en esos concursos, para mí ya es como que, ok, se puede hacer un pequeño cambio. Así sí está muy complicado. Sí está complicado. O sea, ganan más, gana más la gente alta. O sea, desde ahí ya estás fuera del rostro, fuera de la personalidad. O sea, ya el tener una estatura ya te pone en una posición de privilegio. Ok. Y luego, o sea, tenemos, no, ¿cuál era el otro? O sea, los estándares, por ejemplo, en Corea, influyen mucho el cómo te ves para que te contraten. Incluso en los currículums, te piden que pongas la gente a llegar a ti. Para ver si te contratan. Como tu árbol genealógico. Exactamente. ¿Cómo vas a quedar? Y ese impacto obviamente en la sociedad, porque está directamente ligada tu calidad de vida con tu imagen. Sí. La verdad, sí. O sea, eso es a lo que yo voy. Es como que es como una doble moral dentro de los concursos de belleza. Hasta cierto punto, como espectador, el decir, ah, estoy apoyando, pero vean cómo estoy impartiendo los estándares de belleza para absolutamente todos. Cómo estoy a lo mejor metiéndole inseguridades que no estuvo directamente, pero la persona viendo eso, viendo aisladamente un concurso de belleza y saber el contexto que hay detrás, pues se puede sentir un poco fuera de eso, no conectar, sentirse, como digo, tener sus propias inseguridades generadas por eso. Y luego el ver que en la sociedad se refleja exactamente lo mismo, pues es un poco frustrante, ¿no? El seguir teniendo que estar dentro de esos canones para vivir bien. Sí, sí, sí. O sea, sí, lo entiendo, lo entiendo completamente. Digo, porque, pues, sí, creo que la mayoría lo hemos vivido en algún punto. O sea, si vas, no sé, hasta una entrevista de trabajo, vas y vas. Claro. Desarreglado. O sea, no es precisamente que seas guapo, si vas desarreglado. O sea, ya te hicieron. O sea, ya desde que tienes tu imagen en el Corridium Vital, ya están decidiendo. Sí, o sea, ya te vieron tu fotita, pero si tú ya es así desalineado y cositas así, la gente ya te dice no. O sea, sin conocer tus habilidades. Claro. Por eso que, típico de la mamá, de que no vete viendo la historia bañadito, porque si no, te van a dar. Cortas el pelo. Ajá, o sea, o cortas el cabello y no te tatúes. Por ejemplo, a mí me regañaron mucho que ponen tatuajes. Y le digo, mamá, le digo, ya, o sea, entonces ya no cuentan. Ya no existen. Ya no. O sea, tonto que sí, todavía hay mucha gente que se queda ahí, pero. Con ideas arraigadas. Pero ya se está cambiando. O sea, ya está, ya hay un cambio, ya hay cambios en muchas cosas, pero siento que a veces queremos volver a eso de antes, que digo, es real. O sea, que está pasando esto, que ahora quieren quitar esto que quieren. Cuando ya habíamos avanzado. Sobre todo en Corea, como te digo, las imágenes de la gente. El K-pop idol es el sueño guajiro de la gente en Corea. O sea, hacen absolutamente todo para modificar su rostro. O sea, aquí te pongo el estándar de belleza del K-pop idol en mujer. Es ser una mujer eternamente. Si te fijas, o sea, les arreglan, se arreglan ellas mismas el rostro para verse como niñas. Y en Oriente, no, en Occidente, es completamente lo distinto. se aprecia más el rostro andrógino y todo esto, pero porque asociamos la estética así con una mejor persona, con una mejor calidad de vida, con un estándar que a lo mejor nunca vamos a alcanzar. Pero deja tú, o sea, no es tanto, o sea, y no, no, no más es tanto con los concursos de belleza. Por ejemplo, soy fotógrafo y últimamente me han pasado situaciones que en la misma sociedad nosotros nos metemos como idea de que es estar bonito y que es estar feo. Los filtros en redes sociales, o sea, yo no digo que no los uso, sí, sí los uso, pero me ha pasado de que tomo fotos y quieren verse como en un filtro de Instagram que te dejan la cara plana, sin nariz, sin facciones y nada, o sea, como una muñequita y se molestan porque dicen, es que no me hiciste paro y que no sé qué. Es que me estás reflejando como soy. Ah, ah, ok, sí, no te entras, tu tuneo toda. Sí, o sea, es real que, que no te puede aceptar realmente como eres, o sea, digo, pues nadie somos perfectos, o sea, yo, un fotógrafo me va a trabajar como un filtro de, de Instagram. Pero tampoco se trata de que te deje como, como se tomó la foto. Ajá, o sea, sí, o sea, si quitas imperfecciones, este, o le ayudas un poquito, todo, o sea, o sea, no hay fotógrafo, no hay que, o sea, que te veas, más bonita, más guapo, o lo que sea, sí, sí se hace, pero ya que te quieran, quieran que los transformes, digo, no. No, o sea, sientes que no le estás haciendo un bien a la persona, o sea, sí, yo, por ejemplo, trato de, o sea, trato que la foto se vea lo más natural que se pueda, ¿por qué? Porque digo, pues así eres, así quiere, te, ¿me explico? O sea, ya te quité tus imperfecciones, si tenías un galleto, te lo quité, te hice el pelo más, ojo, no sé, o sea, sí les muevo, sí les hago paro, porque yo también me lo hago, no sé, no hay, y al final eso es la tarea de un fotógrafo, digo, ajá, o sea, digo, ahorita, quien no edita sus fotos, quien no se retoque, o cositas así, pero ya el hecho de molestarte y decir de que es que me dejaste fea, de tener un conflicto con tu imagen natural, ajá, pues eso te digo, es un problema, siento que ya viene, o sea, no nomás por un concurso de belleza, o sea, viene impuesto por una, viene impuesto por una red, una red social, una sociedad, este, y es un tema de toda la vida, o sea, siempre hemos juzgado la belleza, o sea, sí, porque eres de tal color, que porque tienes el cabello, que porque te vistes así, o sea, siento que es algo que siempre va a pasar, siempre, 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 o sea, es un estigma, una etiqueta o lo que sea, que jamás se va a terminar, porque los estereotipos de belleza cambian, o sea, lo mejor lo que era una persona guapo, Marilyn Monroe, ahorita dicen, ay no, qué fea, no, yo quiero estar así, hecho un palito, ah no, ahora yo quiero estar más frondoso, no sé, o sea, siento que es algo que es muy, muy, muy difícil de, de quitar, igual que como, la posición económica que tienes, o sea, siento que son, para toda la vida, o sea, jamás se van a cambiar. ¿Cómo que la posición económica que tienes? Sí, o sea, por ejemplo, pasa mucho, también con las áreas de, de un trabajo, o, o al, pertenecer a una sociedad, a un grupo social, digo, por ejemplo, el cómo es visto tu ingreso socialmente, o hasta, y hasta el cómo te vistes, me explico, este, digo, todo el mundo sabe, yo siempre se los he dicho en mis redes sociales, yo no tengo dinero, yo no tengo esto, la verdad, les digo, yo tengo una parredita, y digo, voy a cocinar, y porque la verdad no tengo estufa, digo, me faltan muchas cosas, digo, nomás tengo lo necesario, digo, no me gustan los lujos, pero, por ejemplo, en la sociedad, de, de, influencers, o cositas así, y digo, lo hablo de mi experiencia, pero siento que es en mucho más campos, y en la mayoría, hasta en los trabajos, de que si no tienes tal posición económica, si no ganas tanto dinero, si no te vistes con marcas, si, muchas cosas, no es, si no te juntas con, si no te juntas con la persona, no, tú no eres nadie, así tengas más seguidores que, la persona que si, tiene esos requisitos, tiene esos requisitos, ah no, él si es, porque él si, es mi amigo, y anda con la gente, bien fregona, bien, bien, ajá, y uno que es de pueblo, y que le vale el gorro, y que anda haciendo cosas así, no, pues tú no eres, ay, tú quieres, ay, naco, ay, que no sé qué, y yo, mi hijito, ah, ok, o sea, prefiero ser de este lado, que de aquel, porque es pura voce, entre ellos mismos se echan, entre, o sea, son dobles caras, porque ya estuve, o sea, toda mi vida he sido del pueblo, y voy a seguir siendo del pueblo, pero también, me he, me he involucrado, con personas, pues de, posiciones, así, y digo, no, o sea, me gusta más la forma en la que vivo, toda mi vida, porque pues no, no es tanto, el doble cara, no aparentas algo que no eres, al contrario, disfruta ser quien eres, y no estás escondiéndote, decir, ay, no, es que, ahora que me voy a poner, porque ya no tengo nada, esto, o, ay, vamos a ir a comer acá, aunque no compres nada, te compran, chica fe nomás, va a decir que, están ahí, aunque no tengan dinero, y yo digo, no, o sea, son esas cosas que las que no, digo, no me gustan, y es muy de la sociedad, o sea, es que ser clasistas, y todo ese tipo de cosas, por eso, digo, siento que es algo que nunca va a desaparecer, y desde el momento que te preguntan, a qué te dedicas, ya está así, imponiéndose, lo que juzgan, sí, típicas, típicas, y a qué te dedicas, y yo, no, ah, ok, y yo, con dos por tres, sí, no, sí, es que sí, es completamente así, es como, digo, a qué vamos a engañar, o sea, yo soy arquitecto, y siento que es tan bien visto por parte de la gente, el que es arquitecto, sí, pero pues, a mirar de cuentas, ni sabes qué hago, ni sabes, o sea, cuál es mi campo de acción como arquitecto, capaz si, no sé, o sea, no hago nada, o hago cochinero, y tú dices, ah, es arquitecto, claro que sí, mírenlo, 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 ya vieron que me junto con un arquitecto, o sea, cuál es el punto, porque no me preguntas, ah, qué te gusta hacer, o sea, si eres mamá, y estás con el yerno ahí, o la yerna, y los papeles invertidos, pregúntale qué le gusta hacer a la persona, en vez de decirle a qué se dedica, ya desde un inicio, de sentirse no aceptado por algo a lo que se dedica, con tu respuesta va a definir muchas cosas, así como que, tu pregunta ya está definiendo cosas, o sea, por eso te digo, hasta te da miedo contestar de que, ay, o sea, cómo es vivir eso tú, no, yo me siento incómodo, o sea, me ha pasado muchas veces, y siento que me seguirá pasando, pero no, o sea, no me importa el hecho de que piensen de mí, sino que, digo, digo, siempre pienso como que, en otra gente, que, si les causa inseguridades, que si les causa miedos, y digo, si dejáramos de hacer todas esas cosas, siento que, habría mucha gente más, libre de poder hacer cosas, mucho más exitosas, porque la misma sociedad te genera los miedos, habría gente más feliz, habría gente más feliz, ajá, o sea, no habría tantos suicidios, no sé, o sea, creo que cambiaría la sociedad completamente, cuando dejemos todo ese tipo de cosas, creo que Chihuahua tiene un lugar muy alto en suicidios, ¿no? Sí, dentro de México al menos, según yo también tengo entendido, pero, digo, no toda la gente, pues es, o sea, aceptar las críticas, o las aves de oportunidad, o se aceptan a ellos mismos, o se aceptan a ellos mismos, digo, yo lo aprendí, a la mala, pero lo agradezco, pero, digo, mucha gente no lo hace, no lo hace, y por eso yo siempre cuido qué es lo que voy a decir y con quién estoy platicando, ¿por qué? Porque a lo mejor no le quiero faltar el respeto, porque si soy muy, no falta el respeto, lo que quisiera, pero yo hablo sin pensar, y muchas veces toco temas que son difíciles para personas, pero pues yo no sabía, me explico, pero soy siempre que no. ¿Cómo te cuesta reconocer el espacio en el que estás como para platicar bien? No, o sea, por ejemplo, tengo como un sexto sentido, se puede decir, de que, ¿un tercero? Pues casi, o sea, me ha pasado de que estoy con un círculo de personas, y apenas las estoy conociendo, y soy muy... ¿Qué miras del aborto? O sea, casi, pero soy, siempre trato de hacer chistes o hacer reír a la gente, con tonterías, y una vez, por ejemplo, me pasó de que estábamos en el mall, y estaba un chavo, no es tan mi amigo, o sea, tenía poquito que lo conocían, y no me acuerdo qué hizo, y le digo, le voy a decir a tu mamá, le digo, ahí está, te está viendo, y se queda así de que, ya no dijo nada, se volteó y se fue a pagar, y luego me dice otro amigo, que él sí lo conoce, me dice, es que su mamá ya falleció, y yo, madre, pero, ¿estás de acuerdo que yo no sabía? O sea, y digo, no, es que en veces soy muy imprudente, en ese sentido, y también una vez me burlé, le dio un chef, o sea, le digo, ay, le digo, ya no hace falta que seas cocinero, le digo, que no sabes que hacer una torta, él sí se rió, y luego me dijo, te voy a decir algo, y luego, ¿qué? y luego, es que sí soy chef, y luego, no, y se soltan riendo, pero, digo, no siempre pasa, pero digo, nunca voy a ser grosero, ni nada, o sea, conciente, intencionalmente, no, no, y digo, me gusta esa parte, o sea, de que, no pienso nada para hablar, o sea, es como que lo siento, y ni lo dices, sí, ni lo dices, quisiera retomar un poquito la, la, la plática de los filtros, porque, sí, me parece que, los filtros también han impulsado mucho, el, el tener problemas con tu imagen, sobre todo, pues en este caso facial, Pero, pero el ponerte un, un estándar, que no es para ti, yo conozco gente que usa filtros, todo el tiempo, todo el tiempo, para subir cosas a sus redes sociales, y digo, se vale, o sea, al final de cuentas, pues quieres cuidar, sí, quieres cuidar, o sea, filtros, en el, en el sentido de, de que tapan tu cara muchas veces, de que la modifican, no filtros, como tags, o, o que tengan preguntas, sí, 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 y hay de filtros a filtros también, o sea, yo no voy a decir que no pego de eso, pero, si me da mucha, como que curiosidad, saber si esa gente, se siente bien, fuera de, yo digo que no, yo digo que no, o sea, tipo, por la experiencia que he pasado últimamente, con fotos, que les he tomado, y sobre todo a las mujeres, este, no están angustosas, ya, y te lo digo también por experiencia propia, llegué a un punto, de que me empecé a sentir inseguro, porque no me veía, o sea, en la vida real, como veía en mis historias, o sea, porque yo, o sea, estoy de acuerdo, yo sí uso siempre un filtro, el más natural, sí, pero al fin de cuentas, sí te hace, pues una modificación, o un oborocito, que no, ajá, o sea, te hace algo, o sea, sí, aporta, ajá, ¿por qué? porque tú te sientes a lo mejor más seguro, o lo que tú quieras, o resalta una parte de tu cuerpo, ajá, sí, sí, y, y también llegué al punto de decir, no, es que, pues, la neta estoy bien feo, no, es que, ¿cómo me voy a ver así? O sea, me entró ese miedo, pero digo, ya empecé a ver a estas señoras, que les tomé fotos, y están con lo mismo, y digo, esto no está bien, o sea, date cuenta que está bien, de que estás cometiendo lo mismo que ellas, a lo mejor no lo estás expresando, a otras personas, pero tienes ese conflicto interno, y digo, no, o sea, relájate, así eres, y, ni modo, o sea, cada quien nos tocó hacer de alguna forma, verlos de alguna forma, y ya, o sea, si te quieres ver físicamente bien, lo que todos sabemos es hacer ejercicio, no sé, unas rutinas de skin care, hay muchas cosas. Si quieres modificar tu cuerpo, también es válido, hasta cierto punto. Sí, sí, o sea, hay muchas cosas. Acompáñalo con terapia. Sí, sí, o sea, pero primero, si no sacas tu inseguridad. Si no sabes qué es lo que estás sintiendo, ¿cómo vas a actuar? Sí, o sea, porque, pues de nada, te va a servir que te transformes todo, y luego después digas, ay, no, esto no es lo que yo quería. Exacto. Y ya no hay vuelta atrás. Y ya no hay vuelta atrás. En otras historias, no hay gente famosa que se ha operado, y que ha dicho la neta, pues me hubiera gustado no hacerme absolutamente nada. Ajá, o sea, por eso te digo, primero lo de aquí, y luego ya accionas con todo lo demás. Yo también me acostumbré a ya no usar filtros, porque sí, o sea, de por sí siento que todavía tengo conflictos con mi cuerpo, más con mi cuerpo que con mi cara, pero también la cuestión de el visualizar la observación de la gente hacia mí, me hace decir, pues a lo mejor esta persona, que a lo mejor yo tengo un interés de que se acerque a mí, no de que conectemos de alguna manera, pues está limitando eso a porque está juzgando esta parte de mí, entonces voy a hacer algo para no sentir que es el límite. Pero luego me pongo a pensar, pues güey, esa persona está haciendo eso porque es su decisión, y si lo está haciendo, pues probablemente eso es lo único que le interese, y no voy a, o sea, ¿para qué voy a esforzarme en caerle bien a alguien que no sé qué está pensando acerca de mí? que no vaya a completar con lo que soy yo, no cómo me veo, sí, sí, exacto, o sea, digo, yo por eso también no tengo pareja ni nada, porque digo, si una persona viene a quererte cambiar, o sea, tu forma de ser, o a lo mejor hasta tu forma de vestir, o que te veas físicamente de alguna forma, digo, entonces no te gusta, o sea, ves potencial, sí, para hacer los cambios que tú quieres, y decir, ah, esto es ya lo que yo quería, pero no te gusta realmente la persona con la que estás, tú la quieres transformar, pero no tienes por qué hacerlo. Hay un meme que hace mucho hoy, que era como que una historia así, en tres, ¿cómo se dice? Tres escenas, sí, tres escenas de escenas, es que me acordé de la manera que dicen en el teatro, como las etapas, bueno, que dice que pues están el bato en el sillón, bueno, así me acuerdo yo, ¿no? El bato haciendo algo, y la muchacha le decía, no, pues que cortas el cabello, y ya lo siguiente, pues estaba el bato con el que yo corté acá, dejaba fumar, y así, el bato dejaba fumar, y así, pasaban, o sea, no me acuerdo si eran tres o más, pero suponiendo que son tres, y al final dice, no, me voy a ir porque ya no eres la persona a la que me enamoré, y es como, no mames, estoy haciendo todo por ti, estoy contenta, modificando mi vida, y todavía me dice eso, creo que es claro ejemplo, de que por más que quames, pues si a esa persona no le gusta, si un inicio como tú eres, pues no va a haber nada, que el cambio de la... Ajá, sí, no, no, yo también por eso digo, la gente que te quiere, te va a querer tal como eres, tu forma de ser, como te ves físicamente, y no te va a querer cambiar nada, si te quieren cambiar algo, es una gran oportunidad, que sí, sea válida, o sea, de que, por ejemplo, o que te enseñe, hay mucha gente que se gusta quedarse como que estancada, como que no tiene motivación de superarse, pero si hay una persona, y te dice, oye mira, es que tienes capacidad para hacer esto, ¿por qué no haces esto? Ah, ok, o sea, le estás abriendo otro panorama de vida, para que él se esfuerce, y pueda crecer profesionalmente, o como persona, entonces, ahí digo, sí, es válido, para eso, para eso, integras personas, ajá, integras ya sea amigos, o una pareja, o lo que sea, a tu vida, porque te van a aportar, y te hacen ver cosas que a lo mejor no vayas, pero que te digan, ah, es que no te comportes así, o ah, es que no hables así, ay, adiós, o sea, no te necesito, no me estás aportando nada. O bueno, ¿por qué? ¿por qué opinas esto a mí? A lo mejor, y me estoy sintiendo atacado en una primera instancia, pero hay una justificación detrás, en la cual me va a llevar a ser una mejor persona, al menos en un aspecto de mi vida, ¿no? Ajá, o sea, tío, algo físico, algo material, o no sé, o sea, no tienen necesidad. O sea, ¿crees que la gente que se junta con alguien por su forma de verse, es igual a la gente que se junta con alguien por el aspecto económico? Hay gente que sí, sí, o sea, muchas, siento que muchas personas. ¿Cuál preferirías? ¿De cómo se reenganza su posible? Ajá, o sea, ¿crees que es lo mismo? ¿Crees que es mejor? Bueno, mejor, ¿crees que hay diferencias en algún aspecto, o simplemente se basa en lo banal? Ay, pues es que yo no, no me fijo ninguna. O sea, o sea, si me caíste bien, o, y me das buena vibra, o sea, es como que, ay, ya ven, mi amigo. Que no tengo muchos, precisamente por eso, porque no. Solo conocí, o sea, sí, o sea, pues sí conozco mucha gente, creo, y creo que pocos los puedes llamar amigos, la verdad. Este, hay mucha gente que nomás quiere sacar provecho de algo, o te utiliza para algo, o, no sé, este, por eso, o sea, las relaciones, las amistades, y todo, siento que ya, este, es muy difícil escogerlas, porque ya ahorita todo es muy, ¿cómo se dice? Pura apariencia, o sea, de que, ah, me he visto así, soy el más guapo, ah, me he visto bien bonito, seguidores, viajo por el mundo, y que no sé qué, o sea, todo es muy superficial, o sea, ya difícilmente te vas a, la gente conoce a las personas, por lo que son, o por lo que te puedan aportar, siento que ya está como que muy, de lado de eso, por eso, ya las relaciones son muy cortas, las amistades, o sea, un día, ya soy amigo de este, otro día, soy amigo de este, ay, porque, ay, no, ya me cayó, porque, porque me dijo que es mega feo, y que no sé qué, o sea, digo, yo por eso, son contra las personas que digo, son mis amigos, y la verdad, soy muy feliz con, con esas cinco, seis personas que, que han estado conmigo, o sea. Y te que mencionas el hecho de, de estar conforme con lo que tienes, pues, me llama la, la atención, pues, que comentaste que saliste del clóset con esta persona, pero, ¿cómo fue ese proceso tuyo de, de entender quién eras con el mundo? Híjole, fue muy difícil, este, pues, salió a los veinticinco, salió a los veinticinco del clóset, este, y, tío, pues, fue por amor, la verdad, fue por amor, porque dije, y yo voy a estar con esta persona toda la vida, y cositas así. Pero, ¿cómo fue antes? O sea, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos hacia quién, hacia quién eras? ¿Cómo fue el, leíste descubriendo tú, más que el exponer quién eras? Es que entiendo que salir del clóset es un gran paso para la gente dentro de la comunidad LGBT, porque ya es como que vivir realmente quién eres ante una sociedad. Pues mira, o sea, yo sí vivía en, pues, en una familia machista, la verdad, o sea, tanto, materna como paterna, o sea, típica de que se burlaban de, con los chistes de Jotos, y que, no sé qué, juzgaban, mil cosas. Misoginia, en suma acciones planas. Ajá, o sea, siempre, y, claro que siempre, pues, el chip que te ponen desde chiquito, no, tú te tienes que casar, y tienes que tener hijos, y que no sé qué, y yo siempre he sido de obedecer, o sea, obviamente, de mis papás. O sea, ¿tus papás veían algo en ti que no les gustaba y te acercaban hacia acá, o cómo era? No, no, o sea, o sea, en lo normal, o sea, cualquier cosa de, de que mi mamá decía, siéntate ahí, y porque voy a trapear, yo ahí me quedé sentado, hasta que no me dijera ya que me podía parar, o sea, pero no tanto, porque mi mamá me decía, ahí te vas a estar toda la tarde, ¿no? O sea, no, me decía de que, siéntate, pero yo lo tomaba, como, de que, ay, no, pues hasta que me diga que me pare, o sea, sí, y había un punto que mi mamá me dijo, oye, ya terminé, voy a trapear, ya te puedes levantar, estás esperando que te diga yo, sí, o sea, soy muy así con, con las órdenes, tanto con mi familia, o sea, con mi papá y mi mamá, y con los trabajos, o sea, soy así como que, me gusta seguir como que las reglas y todo, este, y pues digo, pues a mí me decían eso, pues en mi cabeza, así de que, ah, pues, la familia cuando crezca, y bla, bla, digo, y ya lo entendí muy grande, o sea, el que realmente, pues, sentí atracción. Ajá, porque, por ahí que comentabas que habías tenido más novias, sí, que novios, o sea, eso formó parte de qué punto de tu vida, o qué? Digo, nunca me molestó tener novias, la verdad, o sea, no soy, o sea, no te consideras una persona gay? O sea, sí soy, sí soy, o sea, sé perfectamente que es lo que me gusta, o solo no te molestaba, o sea, no era como que te gustara, ah, sí, no, no, no me encantaba, ni me gustaba, me explico, o sea, no me molestaba, pero pues claramente te sentías más como en un ambiente donde no te sentías tan juzgado como en un ambiente tóxico. Cuando ya lo descubrí, o sea, fue que cambió mi vida, o sea, porque vivía en una mentira, o sea, una mentira que me metieron en la cabeza de que tienes que tener un novia, te tienes que casar, y el objetivo de vida es tener hijos para darle nietos a tus papás, y tener una bonita familia, o sea, ese es el chip que me han puesto a mí. Que se respete de la neta. Ajá, o sea, que tiene su objetivo y funciona. Ya la forma de educar de cada quien, pues es, este, espero, este, llegó un punto que no sé cómo la prepa, pues obviamente, pues la miradita de que hay, pues la atracción, pero yo me enfoqué, porque si me hicieron mucho bullying, o sea, lo que fue secundaria, prepa, universidad. ¿Pero bullying por qué? Pues porque de repente, pues. O sea, me veían como interactuabas con el mundo, y. Sí, o sea, se me. Que estaba fuera del. Y siempre tuve muchas amigas, o sea, siempre, o sea, mis circulitos eran puras amigas, y que sean cosas de, de guatos, la verdad, porque siempre me ha gustado, digo, jugué, jugué fútbol, básquetbol, o sea, y todavía lo sigo haciendo, digo, pero eso no es. No es el privado. Ah, pero eso no define tu, tu sexualidad. Este, pero el problema es, digo, son las etiquetas, son las estigmas, que tenemos con respecto a los gays, de que, ah, es gay, esa manera, ah, es, quieres ser mujer, ah, que. Que también puede ser generacional, como lo he dicho. Ajá, y si hay mucha, y si hay mucha gente que sí, realmente se siente así, yo no, o sea, yo digo, soy un hombre que me gustan los hombres, digo, la palabra gay, no le tengo, yo no le tengo nada, pero para mí es una etiqueta, o sea, si me preguntan, ah, eres gay, no, soy Juan, o sea, ¿de qué te importa mi preferencia sexual? Ajá. ¿Me explico? Digo, lo aprendí, después, pero, digo, sí, todo el proceso, pues sí, fue muy difícil, porque, pues yo me llegué a enamorar, pues de mujeres, y todo. Pues sí, porque realmente cuando ya conocí a esta persona con la que salí, que duré cinco años, realmente conocí qué era el amor, conocí qué era el amor, digo, fue donde conocí todo, qué era el amor, qué era lo que me satisfacía, qué era lo que me gustaba, cómo me gustaba ser, cómo comportarme, o sea, ser yo, realmente, o sea, por eso digo, sí lo agradezco de haber estado con esa persona, porque descubrí todo eso, que tuve también todo lo malo, y también se agradece, pero, sí fue difícil, porque digo, típico miedo de que, o sea, yo ya tenía tres meses viviendo con él, y nadie sabía, o sea, todos mis amigos y familia pensaban que estaba con una mujer, ok, este, y no, ¿qué conmigo? Jamás les dije que vivía con esa persona, ¿verdad? O sea, ya después, después de tres meses, pero, pues yo les hacía creer, o sea, yo me comportaba así, de que no sé, ven, entonces mi hija, típica, ¿no? De macho. Sí, pero ya consciente. Sí, o sea, digo, pues cuando lo conocí, pues ya, este, ya, ahora tú, ya actuaba, cuando, en mi círculo, como heterosexual, y cuando ya estaba con él, pues no, yo, pues ya, era yo. Pero en tus relaciones previas con mujeres, o sea, ellas tampoco notaban como que algo que no cuadraba, o dirías que sí funcionaba como relación heterosexual? Pues mira, mucha gente, o sea, cuando yo decidí decirles, no se lo esperaban, o sea, me decían, es neta. Ok. O sea, en tu círculo social. Sí, o sea, y gente que, pues, que era conocida, o que me conocía, así de que es real, o sea, pues, muchos me decían, es que tú eras nuestro dios, dijo, porque siempre traías morritas, y que no sé qué. Ajá, o sea, traías un chorro de chavas, y que no sé qué, detrás de ti, y que tú a todas les hacías caso, claro que no les hacías caso, o sea, sí platicaba y cositas así, pero no hacía nada. O sea, yo. Se llama poner atención a tu aviso. Sí, sí, yo llegué a mí y les decía, no, si me la besé. Claro que no, o sea, no lo hacía, no lo hacía, pero pues, uno para quedar bien, ¿no? Con la amistad. Pero dentro de tus relaciones con esas personas, si ya había esa conversación, o sea, si se dio el, oye. Ah, no, si tuve relaciones sexuales, si tuve. No, 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 eso, sino el, el que no hubiera una conexión completa, que la persona te hiciera, te expresara su sentir de que, oye, a lo mejor y esto no es lo tuyo, o algo así. O nunca hubo nada así, o sea, qué fue lo que hizo que ya no sucediera. No, no, o sea, o sea, por qué terminaba con ellas, o sí. Ajá, o sea, cómo, cómo era el vivir, o sea, era como una relación heterosexual normal. Se aburrían, o sea, la verdad. Se aburrían de ti. Pues, pon tú, o sea, pues era esperarse, me explico, porque yo evitaba besarlas, evitaba agarrarlas de las manos, eso te digo, te estoy hablando, no sé, secundaria prepa. Porque no te sentías cómodo fingiendo ser alguien que no eras, no me pasaba por la cabeza. Ah, o sea, no lo evitabas conscientemente. no, ajá, y aparte, te digo, yo soy muy impulsivo, o sea, soy de, a lo que siento lo hago, o sea, y no lo pienso. Y lo que no sientes no lo haces. Y no lo haces. Ajá, o sea, pues no me hacía besar, no lo besaba, me explico, tanto de que, pues muchas me engañaron, porque, y si me decían, es que tú nunca me besaste, es que tú nunca, esto, y yo, pues bueno, o sea, no tengo problema, pero obviamente creces, y pues ya, más grande, pues ya tienes como que las necesidades más, a florear. Fisiológicas. Ajá, y pues accedí, o sea, accedía, pero era así como que, no me queda nunca, o sea, ya era cuando de plano me decía, oye, pues, qué pedo, y yo, ándale pues, o sea. Sí, sí, ¿cómo era vivir eso? ¿Si lo disfrutabas? O algo así, o sentías que era como una obligación para estar en, 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 términos con eso. No te puedo decir que, ay, me encantaba, pero cumplía, o sea, me quitaba, pues las ganas se puede decir, que es algo, que no está bien, o sea, la verdad, no hagan eso, no hagan eso, lamentablemente, pues si me vi como una persona machista, de, pues se utilice de alguna forma a las mujeres, y es algo que sí me arrepiento, o sea, porque digo, no se lo merecía, al fin de cuentas, muy, que enamoradas que estuvieran, o, o que quisieran, o sea, pues no se lo merecían, al fin de cuentas, pues yo estaba jugando un papel que no, pues que no era, y por eso, cuando tengo estas pláticas con muchas personas que no quieren salir del clóset, siempre les digo, no utilizan a las mujeres por tapar el loco al macho, digo, porque las que terminan sufriendo, son ellas, ¿por qué? porque se enamoran, llegan a tener sentimientos sobre ustedes, y cuando ustedes, bueno, les digo cuando ustedes, ya deciden, les digo, pero cuando esa persona que, no, que ya se acepta, con su sexualidad, decide salir, estamparse, para esa chava, o lo que sea, este, o si les pega, o sea, es como que, ah, ahora entiendo, ah, por eso, ah, que no sé qué, se los digo por la experiencia que yo viví, y no está bien, o sea, no les digo, ah, sí, háganlo, no, pero ni sentimentalmente sentías un vínculo con esas personas, no, obviamente, obviamente sí sentía un vínculo, o sea, pero no era amor, o sea, era como que, en la compañía, el buen rollo, que te sentías cómoda, o sea, sí las llegué a querer, no digo que no, o sea, tampoco, pero, ah, pero no era así de que, ah, o sea, no, o sea, no puedo irse en esta persona, o sea, digo, ni siquiera les mandaba mensajes, o no las visitaba, no nada, o sea, todo eso tenía que nacer de ellas, pero entonces estabas con ellas por la idea que tenías en mente de tener que hacer algo, o sea, por obedecer, básicamente, no por no querer. Ajá, o sea, yo por darle el gusto a mis papás de que, porque pues típica de que, y la novia, ¿no cuándo? Sí. Y más de los abuelos, ¿no? De los tíos. O de los tíos. Este, y por eso, Ajá. ¿Qué dice el sato? Sí, sí, o sea, pues, pues, eso lo hacía, ¿me explico yo? Sí. Darles el gusto a mi familia, este, pero, tío, ¿ya cuándo? Pues, ¿y se le es en juego eso? O sea, sí está feo, porque mi última ex mujer, pues, obviamente se enteró, y yo viví con un miedo, de decir, porque ya la conozco desde la primaria, o sea, fuimos los novios desde primaria, ¿no? y ahora es mi vecina, es mi mejor amiga, y así, pero, yo, por ejemplo, esos cinco años de relación, yo no la vi, pero siempre mi miedo, mi, algo que no me dejaba dormir, era el cómo se sintió ella, es decir, le rompí el corazón, la lastimé, ¿qué piensa? O sea, aparte de eso, lo que piense ella, lo que la sociedad va a pensar, de lo que ella está, ajá, cómo le iban a atacar, o cosas así, o sea, me puse, porque yo ya era feliz, porque estaba con la persona con la que quería, yo ya era libre de expresarme como yo quisiera, comportarme, o sea, yo ya tenía, pero tenía ese miedo, porque pues, si la quiero, no la amaba, pero si la quiero, porque a pesar, pues es una amistad que tengo de toda la vida, y dije, o sea, en mi casa siempre pasaba, y, y cómo lo habrá pasado, cómo lo sobrevivo, como esto y todo, y pasaron cinco años con cuatro, y me la topé, y te lo juro que cuando la veo entrar, porque la reconozco a kilómetros por su forma de caminar y todo, dije, no, aquí viene, y dije, va a llegar a cachetear, va a cachetear, y llegó, y nomás me torció la cara, y dije, no, ya valió, ya valió, ya valió, y se siente, y luego siento la mirada de lejos, sí, así de que, sino que, de repente, se para, y viene para acá, y te lo juro, yo soy bien nervioso, estaba, los temblaban así, empecé a sudar, todo, y luego dice, ya, tranquilo, no te voy a hacer nada, y le digo, es neta, y lo, sí, dijo, ven, déjame te abrazo, y digo, no, la neta, me da mucha felicidad por ti, que ya seas feliz, y que no sé qué, obviamente tampoco no sabía todo lo que estaba pasando, en mi relación, pero me dice, no, yo te quiero mucho, tú lo sabes, y no sé qué, dijo, sí, te agarré coraje como tres días, digo, porque esto se la pasaban molestándome de que, ah, saliste con un gay, que no sé qué, que lo es tu madre, este, pero, dijo, pero, pero dice, no, la verdad, yo fui feliz, porque tú ya eras feliz, dijo, no, no sufrí, dice, de que, ay, no, este, cómo me pude hacer eso, y que no sé qué, dijo, pesaba más la amistad que tenemos, dice, de toda la vida, que, que, que es la relación que llegamos a tener, y claro que ahí, o sea, me ceñé en paz, porque dije, qué bueno que no sufrió, qué bueno que no esto, y dije, no, o sea, qué padre, por eso también, digo, siempre mi consejo, cuando, es que se las hago de verdad, así, como una plática, o sea, cuando estoy con personas heterosexuales, o cositas, así que digo, ah, este sí, este, pero, así que sale con mujeres, sí, digo, no, eso no está bien, es así, es gay, del activo, ajá, y, siempre trato de darles como, pues sí, o sea, que les entre, esa información, para decir, oye, sí es cierto, o sea, pues no voy a lastimar a esta chava, no me voy a hacer por aparentar algo, o sea, mejor estate soltero, la verdad, ten compas o lo que tú quieras, pero, no hay necesidad de gritarle al mundo, pues me gusta esto, y eso es salir, y el salir del clóset, pues no es así, que tú digas, porque, ¿cómo se sintió salir del clóset? ¿qué valor tiene dentro del clóset? es que es una, es que es solo lo social, o sea, es una tontería, no hace un cambio, ¿es una tontería salir del clóset? Sí, o sea, porque, no, no estamos obligados a decir, qué es lo que nos gusta, ¿me explico? o sea, lo hacemos, nomás como para, bueno, yo en mi caso, sentí que lo hice, como que, ay, ya cállate, si soy, tú mismo, ah, y ya la gente, ya no decía nada de mí, o sea, ya, ya los que decían, que si yo era gay, o me molestaban, nomás, por, la especulación, por la especulación, de que ellos pensaban, de que si era o no era, pues sabían que me molestaba, y por eso, como que lo hacían, es como, es el bullying, así, o sea, si saben que te molestan, o te saben, hasta que tú les pones un alto, o les das la razón, es como que, ah, pues ya ahora con qué te molesto, eso pasó, por eso digo, es una tontería, el decir, me voy a aceptar, y me voy a gritar a todo mundo, que me gusta esto, pues no, o sea, no lo tienes que hacer, o sea, el salir del clóset, es aceptarte a ti, no gritarle al mundo, para mí, o sea, por eso digo, si tú le quieres decir a tus amigos, o lo que tú quieras, ok, está bien, pero, si una persona llega, y me pregunta, oye, pues eres ley, pues soy Juan, o sea, y si soy, pues que tiene, o sea, afecta en algo, es como lo que comentamos ahorita, o sea, o sea, te afecta en algo, si soy o no soy, porque si sí, pues mejor ni te me acerques, pero entonces, o sea, no cuentas ni siquiera, porque veo que también publicas cosas, de las marchas, de la comunidad LGBT, o sea, tampoco, crees que vaya dentro de, de esta experiencia que me dices, de esa opinión, de que, es una tontería, o bueno, no tiene tanto valor, como sería adjudica socialmente, a la vista, es que, tío, para mí, es como que, o sea, tío, se me hace una tontería, tío, el gritarlo, o sea, es que nadie puede juzgarte, por lo que a ti te gusta, obviamente, hay cosas, pues como la pedofilia, o cositas, así que dices, güey, cuando mames, o sea, ya no es, sí, o sea, sano, ¿cómo se dice, parafile? Pues tan enfermo, ok, no sé, este, pero digo, las preferencias sexuales, ya que hay quien, pues son tuyas, o sea, no tienes que estar gritándolo, obviamente, pues si ya lo estás viendo, que está como, agarrado de la mano, con otro chavo, o una chava, con otra chava, o sea, no tienes por qué llegar, y lo, ay, son pareja, o sea, pues te estás viendo, mijito, o mijita, lo que sea, o sea, porque te tengo que estar gritando, para confirmar, lo que ya estás viendo, o sea, no, no hay necesidad, o sea, les digo, para mí son etiquetas, son etiquetas para, me, este, separar, como, los grupos, de que, ah, estos son gays, estos son lesbianas, estos son heterosexuales, estos son no binarios, o sea, cuando somos personas. Sí, sí entiendo eso, pero también, o sea, me causa interés, porque creo que el definir qué eres, es muy importante para ti como persona, entonces, creo que estos nombres que conocemos, pues son en una primera intención, para mejorar, para entenderte, y para, para sentirte, ¿cómo se podría decir? Dentro de algo, para sentirte representado. Dentro de una sociedad. Ajá, dentro de una sociedad, pero en este caso, pues entre gente, de tu mismo, de tu misma orientación, ¿no? Entonces, así, o sea, lo veo como, como cosa de seres humanos, el ponerle nombre, para poderlo entender primero. Pero, ¿estás de acuerdo que, independientemente, si nos ponemos una etiqueta de gay, heterosexual, o lo que sea? Trans, ajá. Este, entre lo mismo, el mismo círculo, o grupo, nos juzgamos. mire. Ajá, o sea, hay homofobia, ¿pero por qué es el mismo grupo? Sí, o sea, el asesimiento de la comunidad específicamente. Ajá, o sea, y como los heterosexuales, también se echan entre los heterosexuales, o sea, en todos los grupos sociales, siempre es, la gente, que se siente insegura, siento yo, es la que le gusta juzgar independientemente, de qué círculo social, o grupo, pertenezcas. Por eso digo, porque, al fin de cuentas, es una etiqueta, pero, si nos metemos muy a fondo, por ejemplo, yo que soy gay, muchas de la comunidad, nos juzgamos peor, que los heterosexuales. Y no está bien. ¿Juzgar qué? Que si eres amanerado, que si eres muy, que te quieres ver como hombre, o que te quieres vestir como mujer, o que dices, ay, no, pues es que, ay, no, es que es muy amanerado. A mí no me gusta más amanerado. A ti no te gusta, pero ¿por qué lo tienes que criticar? Habrá gente que sí le guste. Ay, no, es que está como que, es oso, está muy peludo, y que no sé qué. ¿Me explico? O sea, pues se van a otra cosa para criticar, en vez de criticar el ruso. ajá, o sea, o con las chicas, o con las chicas trans, también, o sea, las juzgan, que porque se sienten mujeres, o porque no son, y que no sé qué. pues hace poco en el feminismo, cuando tiene una corriente ya, radical, feminista, anti-trans, ajá, que es como, óyeme, lo mismo que está pasando contigo, lo estás aplicando con alguien, que está tratando de apoyar, el mismo, la misma causa, ¿no? Que a lo mejor estás estorbando, atrasando un poquito. Claro. El objetivo final, que es que todos estemos bien, con quienes somos, y con el mundo de que nos rodean. Ajá, o sea, digo, si dejáramos de juzgar, independientemente de lo que somos, pues ya otra sociedad seria, o sea, por eso te digo, son etiquetas, nomás para señalar, para mí, para señalar, qué eres. O sea, nunca las has usado, para identificar a la gente. No, o sea, obviamente, pues dices, pues sí es gay, pero para mí es una palabra, o sea. Ajá, o sea, porque el día de mañana esté con alguien del otro sexo, en este caso, suponiendo que estamos hablando de, ajá, de penes y vaginas, ¿no? Ajá. Y ya no sería gay, en ese caso. Sí, el día no se siente. Ajá, o sea, porque él también lo definirías como algo. O sea, por ejemplo, a mí me juzgan mucho de que piensan que soy bisexual. Te juzgan mucho. Ajá. O sea, que te dicen. Porque, como te decía ahorita, a mí no me molestaba estar con una mujer. Entonces me dicen, ah, entonces eres bisexual. No, no soy bisexual. O sea, no me molestaba. Lo hice, pero ahorita yo ya sé que no lo voy a hacer. O sea, ya no me paso por la cabeza, porque ya no tengo que cumplir una, este, como obligación el de decir, ah, es que me quiero casar, me tengo que casar con una mujer para tener hijos. No. O sea, ya no lo hago, porque ya no hay nada que, que me orille a hacerlo. O sea, yo ya me acepto, yo ya sé que es lo que me gusta y que no me gusta. Tampoco me va a comportar de una forma para decir que sí soy gay. O sea, yo como les dije a mi familia, el mismo Juan que he conocido toda esta vida, sigue siendo el mismo. No más que me gusta esto. Y me van a ver con esto. Y ya. Pero sigo siendo el mismo de toda la vida. O sea, soy su hijo, soy su hijo, soy su primo, soy su hermano, soy su esto, lo que soy, eso sí soy. ¿No? No sé. Ajá. Bueno, antes de irnos, solamente platico de esto al inicio de los programas, pero vi que se prestó para tomar otro rumbo. Para la gente que acaba de empezar a sintonizar este programa, que espero que, bueno, después de dos horas, si siguen aquí, gracias, denle like, suscríbanse, pero bueno, la gente que viene aquí, pues deja un objeto, o trae consigo un objeto para que se quede aquí pegado, todo lo que pueden ver, ha pertenecido a gente que ha estado aquí en el programa, y creo que cuenta una bonita historia, y en este caso, pues trajiste tú este gorrito, ¿qué me puedes contar? O sea, ¿cuál es la historia de tener este gorrito? ¿Tiene una historia o solo lo trajiste por? No. ¿Porque es arbitrario? No, no, o sea, sí tiene historia, es del poquito de lo que ya, ¿De lo que estamos hablando? Que ya lo que hemos hablado, este, les digo, fue de cuando estuve en mi relación, de cinco años, este, tuvimos la oportunidad de ir a China, y ahí fue un parte de aguas de, pues les digo, de muchas cosas, primero, pues los certámenes, los conocí, los viví de cerca, me interesaron, este, también me di cuenta, que estaba viviendo una mentira, en cuanto a mi relación, o sea, que ya estaba destruida, o sea, no había, que ya no había manera, de, o sea, o sea, me hizo entender, muchas cosas, que ya sabía, de que, pues era una persona celosa, posesiva, o sea, que no era feliz, que no era feliz, que no, y que no encontraba el camino, de cómo, cómo salir de ahí, ¿Por qué? porque a lo mejor ya vivía la rutina, este, el apego con esa persona, ya era muy fuerte, no sé, muchas, 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 muchas cosas, este, pues digo, nos tocó ir a, a la muy rara de China, ese viaje se supone a que era, como para dar un inicio nuevo, o sea, a nuestra relación, de disfrutar el viaje, darnos como otra oportunidad, de dejar todo el pasado atrás, y empezar como que, no, porque pues había amor, ¿no? Pero, fue todo lo contrario, o sea, fue todo lo contrario, fue todo lo contrario, este, no fueron unas vacaciones agradables, o sea, fueron puros problemas, humillaciones, este, ahí me di cuenta, pues también, de mi sobrepeso, más que nada, también, pues veía mis fotos, y decía, esto no es la persona que, que yo era, no sé, o sea, me empecé a, a preocupar por mí, a preocupar por mí, para decir, a dónde voy a, a parar si sigo aquí, la verdad, llegué a pensar lo peor, que, que está muerto, o sea, no porque me fuera a matar, o cosas así, sino que yo ya no podía, o sea, que ya, mi, paz mental, ya no estaba, bien, no me quería, o sea, yo ya, decía, pues no, no soy nada, ya llévame, ¿qué me tengo que llevar? este, si fue un viaje, muy, muy significativo, o sea, en ese sentido, porque, pues me pude descubrir, nuevamente yo, o sea, primero, pues, el primer descubrimiento, en mí, fue, aceptarme, como les decía, de, de mi, preferencia sexual, pero ahora, era más, quererme, tal cual, como, persona que, pues, que soy, o sea, independientemente, de, de todo eso, de si tengo una pareja, no tengo una pareja, de cómo me veo, cómo no me veo, o sea, valorarme, sin que, sin que alguien me tenía que decir, un te amo, o, o un te quiero, cuando, pues, ni yo mismo me lo decía, y creo que, eso, eso, eso lo refleja, y por eso, como que nunca, ahí lo tenía guardado, la verdad. O sea, te estás despojando, de alguien. Sí, te lo juro, te lo juro que batallé, mucho, para traer un objeto, porque, precisamente, el año pasado, yo soy una persona, que, que guarda todo, o sea, porque todo estoy, en un valor sentimental, te lo juro, que tenía cartas, de cuando estaba, en la secundaria, de niñas, o, mil cosas, o sea, y, decidí, ser una persona, desapegada, y tiré todo, o sea, tiré, tiré todo, tiré todo, digo, ya lo he vivido, vivido. O sea, en el momento de crisis, decidiste tomar esa decisión, o algo así, o como, o fue ya después de toda la catarsis, de decir, no puedo estar permitiéndome, anclarme tan feo, a lo que vivo. Es que, yo he vivido muchos momentos, o sea, mucha gente piensa que yo he sido feliz toda mi vida, o sea, que siempre estoy feliz, que siempre estoy contento, que siempre estoy haciendo chistes, o, no sé, pero he pasado varias situaciones de depresión, este, la primera fue, pues, cuando me separo, llegó pandemia, duré como tres meses, este, en depresión, no me había levantado la cama, no hacía nada, y pues ahí, digo, siempre me llega como un rayito de luz, siempre estoy gracias a eso, me habían comentado de TikTok, y dije, ah, puedes cambiar TikTok, hice un TikTok, y, pues, medio me pegó, y de ahí me agarré, o sea, para entretenerme, y dejé de pensar en, en tonterías, ¿no?, de esa persona, y así. Este, el, ¿qué fue? el año pasado, igual, me entró otra depresión, esa sí, no supe por qué, o sea, fue un momento, ajá, o sea, según yo, estaba todo muy bien en mi vida, y, de repente, así fue como que, qué pedo, qué está pasando conmigo, sabía que no estaba bien, porque pues ya era la segunda vez, y, me puse a sacar todo, así, de, de cajones, y cajas que tengo, y vi todo eso, y todo eso, muchas cosas bonitas, otras, que me lastimaban, precisamente, pues de personas, que ya no están, alrededor de mí, que me alejé, y, dije, voy a, voy a tirar todo, o sea, voy a soltar, dije, amistades, o sea, no, no más hablo de cosas físicas, materiales, o sea, hablo de personas, que estaban conmigo, decidí, decirles mejor, adiós, y, me quedé solo, o sea, me quedé solo, no más con, pues, un amigo, o sea, que, es mi mejor amigo, se llama Yadette, este, dije, no necesito más, no necesito más, este, quien quiera estar conmigo, ahora sí, es porque, me conoce, porque esto, porque aquello, y digo, tiré todo, tiré, tiré todo, y ya, o sea, dije, que llevo, y vi este, y dije, es algo que no habían podido soltar, porque, no sé, pues como que si me recordaba a él, a esa persona, pero para hacerme como que más fuerte, decir, sí puedo, sí puedo seguir, sí puedo seguir, sí puedo seguir, pero de alguna forma, siento que me estaba lastimando, ok, o sea, el recordarte, lo tenías como recordatorio de que, sí, o sea, porque según yo, ya no pienso en él, ya no nada, pero cada vez que lo veía, es como que, un recuerdo, o sea, se me venía, no sé, cinco segundos, o lo que sea, o sea, ya se me venía a la mente, y digo, siento que ya, ya es un momento de ni siquiera acordarte, sí, ya siento que ya, es como que ya, o sea, ahora sí, nada, nada, este, ya tenía mucho tiempo que no platicaba, sobre esto, y digo, vaya, que sea la última, sí, estoy bien, me parece bien, me parece una muy buena historia, para un objeto, sobre todo historia, dentro de lo que significa para ti dejarlo, o sea, mucha gente que viene aquí, platicar historias de ese objeto, lo que significó para ellos, pero, o sea, rara vez me, me, le añaden un valor, al dejarlo aquí, sí, entonces, pues bueno, creo que con eso podemos terminar, ya llevamos, cuánto, dos horas, poquito más de dos horas, pero creo que, que estuvo muy bien, sí, para la gente que llevaste este punto del video, pues muchísimas gracias, ¿dónde te podemos seguir? ok, pues en todas mis redes sociales, me pueden seguir como JuanLaraMx, sin batalla, ajá, y cuánto, cuánto, o sea, cuándo va a ser tu, tu nacional, el nacional, bueno, yo me voy a la concentración, yo llevo a la concentración el primero de mayo, y la final es el cinco de mayo en Veracruz, en el puerto, ok, y compites, ¿cuántas personas? se supone, que vamos a ser treinta y dos, o sea, uno de cada estado, ahorita no, más han mencionado como diez, me parece, ahí vamos, este, está difícil, está difícil, este, sí, sobre todo porque, no, pues haces tu primera intervención dentro de estos concursos, sí, o sea, para mí todo, pues es nuevo, muchos de ellos ya tienen como que la experiencia y todo, pero digo, no voy con la expectativa alta, sino, sino que, les digo, es disfrutar como que el proceso, conocer, y, el estilo y la vida nos tiene para lo que, lo que nos merecemos, entonces, si el estilo y la vida Dios quiere que yo gane, lo voy a recibir muy bien, y si no, también porque, digo, es una experiencia nueva, yo sé que van a venir todavía más cosas, a raíz de eso, ok, me parece bien, espero que te vaya muy bien, en la cuestión de la experiencia como tal, sí, y, pues este fue el podcast que ya existe, o no, o no, ahora sí, ya que no le dije, ahora sí se acordó, espero que os haya gustado mucho este episodio, tanto como nosotros, denle mucho amor al episodio, y aquí a Juan, en todas sus redes, en su carrera, y nos vemos en la siguiente semana, si todo sale bien, chao. Nos vemos. Ay, ay. Ay. Ya me siento más viejo. Sí pasa.